Listo, ya está iniciada la grabación, entonces la grabación ya se está lanzando ahorita, ya vamos 6 segundos, entonces va la grabación desde ahorita que estamos hablando, comenzó la grabación, ¿correcto? Gracias por hacerme recordar sobre la grabación, a ver si pasa. Entonces ya está lanzada la grabación. Me estaban preguntando sobre las inscripciones. Las inscripciones en la página web, que les voy a pasar nuevamente, hay un botón que se dice inscripciones. Las inscripciones se hacen en el banco HCBC, en cualquier agencia, en cualquier agencia del banco HCBC, ahí tienen el número de cuenta, o si no, si quieren hacer transferencia de banco a banco, también existe la opción para hacer de banco a banco. Una vez que hacen el depósito, me envían, le toman una foto al voucher, en el voucher es recomendable, en el voucher es recomendable que pongan el nombre, su nombre completo, y me envíen una foto a mi correo para registrarlos, completar su inscripción. El costo es un costo muy, pero muy económico. Si comparamos este costo con respecto a otras instituciones, sinceramente, es muy económico, porque viendo otras instituciones y viendo el sílabus, que nuestro sílabus es más rico y sobre todo orientado a los objetivos y no a tiempos, no hay comparación, sinceramente, y no es que me quiera alabar, que no es mi estilo, pero el costo es muy económico porque mi idea es compartir el conocimiento a la mayor cantidad de personas y no hacer una selección por tema de dinero, si uno tiene o no tiene más o menos dinero. Entonces, es un costo económico para que las personas puedan inscribir en cantidad y así compartir más el conocimiento. ¿Ok? Entonces, el tema es ello, ¿no? Este monto es por módulo, por módulo, es por módulo. Cada módulo, ahí dice costo único por módulo. Es algo bastante económico, a mi punto de vista, comparando con otras instituciones, ustedes verán. Entonces, con respecto a la inscripción, lo voy a repetir nuevamente durante la conferencia. Tienen el número de cuenta en el banco HSBC. En cualquier agencia del banco HSBC, ustedes llevan el número de cuenta y verifiquen que es a nombre de Arón Herrera o Germán Herrera. Que aparecen aquí escrito. O si no, una transferencia interbancaria de banco a banco que también me lo estaban pidiendo. Ahí tienen el código de la transferencia interbancaria. Y me toman foto y me lo envían al correo. El costo, repito, es por módulo. Comprende cada módulo. 75 nuevos soles por el módulo. El tema de la duración de los módulos. El tema de la duración de los módulos. Buena pregunta para aquellos que recién están ingresando. El costo, el costo es exacto. No hay comisión. Yo no he escuchado ahorita a algún alumno que haya dicho, profesor, he pagado una comisión. No, el costo es exacto. Es un depósito. Depósito 75 soles a esta cuenta y no hay nada más. No tiene por qué pedirte una comisión. No hay comisión. Ese costo es el costo. El costo económico. ¿Cuántas semanas dura el módulo? Como estaba indicando, nuestro módulo tiene seis sesiones. Mínimo, mínimo seis sesiones. ¿Por qué digo mínimo? Porque a veces el tema nos parece interesante y lo podemos ampliar. Y pueden ser siete. Pueden ser... Pueden ser... En realidad, son seis sesiones en el papel, pero en la práctica llegan a ser siete. Como ustedes van a ver nuevamente cuando los comparta nuestro servidor donde están guardados los videos. Entonces, como les digo, paso a paso vamos a ir respondiendo las preguntas. Este es el sílabus de nuestro programa. Donde empezamos desde cero a crear las aplicaciones móviles con Android. Lo único que se pide, recalco, el único requisito, si lo podemos llamar así, es que tengas conocimiento en programación. Programación orientada a objetos. Si tiene conocimiento en programación, vamos a ponerlo. Si tiene conocimiento en programación orientada a objetos, Entonces, el otro requisito, y muy importante, el otro requisito, es tu creatividad. Y quiero hacer hincapié al tema de la creatividad, porque creo que ya se cargó el emulador. Ahí está. Vamos a ver si se cargó, ¿no? Sigue ejecutando. Lo voy a cerrar. Y quiero hacer hincapié al tema de la creatividad. ¿Ok? Quiero hacer hincapié al tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque vas a recibir la capacitación, vas a recibir las clases, pero a la hora de crear la aplicación, eres tú quien va a hacer la aplicación de la manera más bonita posible, por llamarlo así. Van a ver ustedes, cuando presenten las aplicaciones de mis alumnos, por eso que estoy lanzando el emulador, van a ver la calidad, si lo queremos llamar así, la calidad y el detalle que le pone cada alumno en sus trabajos. Por eso les digo, si cada programación tienes, vas a poder aprender. Pero lo otro es la creatividad que tengas, las ideas que tengas, el perfil que tengas y la motivación que tengas. Porque mucho importa, a la hora de mostrar tu producto, el tema de que sea estéticamente impecable, va a contar mucho. Entonces, por eso que siempre motivo a mis alumnos a que den lo mejor a la hora del desarrollo, a la hora de mostrar las interfaces, la calidad en el tema de tener una muy buena interfaz. Hago las correcciones al inicio, siempre hay muchas correcciones, pero luego ya los alumnos entienden la idea de cómo mejorar las interfaces y ustedes van a ver ahora los ejemplos de sus desarrollos, de mis alumnos, del módulo de Android. ¿Correcto? Entonces, en el módulo cuarto, vamos a ir avanzando, todavía no he llegado a este módulo, solamente acá para mostrarles, porque ya acá está por ejemplo. Veamos rapidísimamente, porque estamos esperando el inicio. Este es un ejemplo de una aplicación en el cual permite mostrar, mediante una galería de imágenes, diferentes productos. ¿Correcto? Como ustedes verán. Tenemos en Android la opción de crear una galería, galería de imágenes, y mostrar una imagen en el centro. El fondo de pantalla es una imagen, pero llama la atención, si lo queremos llamar a ti, si ustedes se han cuento. Otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, veamos la guía del Cusco. Dejamos una aplicación nosotros, como tarea, la guía del Cusco, por el tema de que había llegado este artista de la banda YouTube, Bono. Habíamos creado nuestra aplicación para darle a Bono cuando esté en Cusco y tenga una excelente estadía. Entonces, este fue el tema de la aplicación del Cusco, que tenía las opciones de tips, descripción, hoteles, destinos, gastronomía, y tenía más opciones. Entonces, este es un ejemplo de un equipo, uno de los mejores equipos que he tenido en mi curso de Androide, Sofía Malca y Alan Gabriel Perales, uno de los mejores equipos que he tenido, que vamos a presentar justamente su desarrollo el día de hoy. Entonces, su interfaz está muy, muy, muy interesante y vamos a presentar pues su trabajo durante nuestra conferencia. Los participantes, todos, todos están invitados, todos están invitados, todos están invitados para nuestras capacitaciones, todos están invitados. Pueden ser de todas las nacionalidades, siempre y cuando entiendan la clase. Otra interfaz muy interesante también sobre la guía del Cusco fue el desarrollado por mi alumna, una también de las mejores alumnas, María Isabel Icona. Que también desarrolló una guía del Cusco muy interesante, muy atractiva, con diferentes opciones. Entonces, por eso les digo que no solamente la programación, sino la creatividad. O sea, a mi punto de vista, la creatividad es muy importante. Una vez que sabes cómo se hace, lo otro es qué quieres hacer, a dónde te quieres dirigir, ¿correcto? Bueno, entonces, otro ejemplo, el catálogo de productos, muy, muy bueno también, también es una galería, una galería de imágenes, ¿ok? De los catálogos de una tienda de un supermercado, ¿ok? También es una aplicación muy, muy buena, desarrollada por uno de mis mejores alumnos, también, ¿ok? Osvaldo, su nombre es Osvaldo. Una guía bastante interesante, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, otra aplicación más, por ejemplo, Mis Apuntes, es una aplicación de lo más interesante. ¿Por qué? Porque utiliza base de datos. Esta aplicación, que la vamos a ver más adelante, utiliza base de datos para el registro de las personas, ¿ok? También tengo otra guía de Mis Apuntes, desarrollado por, la guía de Mis Apuntes, esta de aquí, desarrollada por una alumna, Yuri Arias, y la guía anterior, también de Mis Apuntes, desarrollada por Jonathan Camacho. Entonces, hay muy buenos temas en el desarrollo, ¿ok? En el desarrollo, hay muy, muy buenos temas, y temas que se tocan desde el inicio. Estas aplicaciones que les estoy mostrando son desde el primer módulo que mis alumnos han desarrollado. Entonces, es muy interesante mostrar esas aplicaciones, ¿ok? Entonces, vamos a responder algunas preguntas antes de empezar las cursos. Los participantes, repito, por lo general son de Lima, Perú, pero pueden ser también de todo el Perú, siempre y cuando tenga acceso a Internet. También puede ser internacional, siempre y cuando me sepa entender a la hora de hablar, y que tenga acceso a Internet. Las aplicaciones están enfocadas a Smartphone Android. Por el momento, nuestras aplicaciones, es una buena pregunta, Javier, están enfocadas a lo que es un Smartphone Android. En el caso de que tú tengas tu Internet, en el caso de que tú tengas la aplicación ya creada, la puedes cargar justamente en lo que se llama, vamos a abrir eso, es una buena pregunta, lo que se llama el Google Maps. Vamos a abrir acá, antiguamente se llamaba Android Market, ¿ok? Y ahora es, ahora ha cambiado de denominación, ahora se llama Google Play, ¿ok? Google Play. Y es este lugar donde se llevan todas las aplicaciones gratuitas o de pago. Por ejemplo, vamos a ver si está mi aplicación, Android, perdón, Antipax, Inti, más, más. Vamos a ver si está o no está. Ahí está, ¿ven? Esta es mi aplicación que hice cuando estaba llevando mi curso en franco. Quiere decir que esta aplicación, yo la he colgado, tengo mi cuenta de desarrollador en Google y la he colgado, he puesto mi descripción y pues tengo mi promedio, mi votación 3.4, bastante aceptable. Y esto también podemos hablarlo, por ejemplo, en la conferencia. El tema de cargar la aplicación en el Google Play, ¿sí? Que teniendo tu cuenta de desarrollador, eso es tema también de la presentación, ahora, eso es tema de la presentación. Teniendo tu cuenta de desarrollador inscribiéndote en Google, tú puedes cargar tus programas gratis, gratuitos o de pago y lo puedes proporcionar para que la gente lo descargue. Como tú lo puedes ver, ¿ok? Entonces, el SDK, muy buena pregunta, Jan, muy buena pregunta. El SDK, el tema del SDK, que quiere decir el software, software development. Environment. El SDK, el SDK, existen diferentes versiones. Eso justamente lo vamos a ver también en la presentación del Android. Desde el 1.1, desde el 1.1 es de acá, hasta el día de hoy el 4.1, 4.01, 0.1, ¿ok? Que ha incrementado, es un sistema de la presentación del día de hoy, repito, la presentación que está acá, la presentación oficial. No estoy entrando todavía a la presentación, estoy haciendo una introducción para que todos estemos conectados oficialmente. Estamos en línea oficialmente 76 personas, ¿ok? Recalco, envié una invitación de 181 invitaciones, de hecho 181 invitaciones, que fueron las personas inscritas hasta el momento, ¿ok? De las cuales ahorita hay solo 76 conectadas. Vamos a, correcto, el material, el PowerPoint, yo les voy a compartir, no solamente el PowerPoint, les voy a compartir, les voy a compartir también el video. El video que ya está siendo grabado, vamos, ¿cuánto tiempo? Vamos, 17 minutos. El video está grabado y se los voy a compartir, la presentación también. La pregunta de Marco, buenas noches Marco, una alegría volver a verte, dice, ¿cuál es la versión más recomendada para trabajar en Android? Esta pregunta es muy buena porque vamos a ver que en el mercado, en el mercado existen diferentes versiones de Android. Entonces vamos a ver en la presentación cuál es la versión que está acaparando por el momento la mayor cantidad de smartphone Android. ¿Ok? Vamos a ver en la presentación cuál es la, de todas las versiones que existen. Al momento vamos a ver cuál es el que tiene más. ¿Ok? Entonces, repito, nuestro curso está dedicado para el desarrollo de aplicaciones para smartphone Android. También pueden instalarse en las tabletas, pero las tabletas, y eso también es un tema importante para hablar en esta presentación, hay que hacer mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con la versión de Android, versión de Android, lo voy a escribir. Ojo, 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 por favor, la versión, y lo escribo porque me parece interesante, la versión para las tabletas es a partir de la 3.0. ¿Ok? La versión 3.0 está preparada para las tabletas. Eso involucra propiedades o características exclusivamente para las tabletas, mientras que las versiones anteriores estaban solamente preparadas para smartphone Android. ¿Correcto? Así es, así es, así es ya. Un momentito, por favor. Muy bien, entonces estaba indicando que mucho cuidado con las tabletas. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se quieren vender una tableta con una versión menor que existe, pero en realidad no gozaría, no gozaría de las propiedades de una tableta verdaderamente, que sí las tiene, que sí las tiene a partir de la versión 3.0. Profesor, me están ofreciendo una tableta de la versión 2.5, está económico. Bueno, tienes que balancear el tema económico con el tema de si quieres tener verdaderamente una aplicación para tabletas. Eso también hay que saber balancear. Personalmente preferiría esperar un poquito, juntar un poco más de dinero y comprar una versión que es especialmente para la tableta. Ahora, si es un regalo, pues es un regalo que puedes hacer. Pero si vas a comprar, primero informarse sobre eso. ¿Correcto? Bueno, entonces, vamos, vamos, vamos entonces con... ¿Ok? Sí, es una buena pregunta. ¿Los sistemas operativos de los celulares del Android se pueden actualizar? Claro que sí, se pueden actualizar. Y están preparados justamente para eso. Android, Google en este caso, ha sido bastante inteligente para no dejar a las personas que tenían versiones antiguas, para no dejar en la deriva, y ha permitido crear, como se dice, la conversión a un sistema superior. ¿Correcto? Exacto, exacto, una versión puede instalar, puede, una versión instalada en una tableta es muy diferente, en tema gráfico, o el tema que es más amplio, la tableta, en el tema de, justamente, acá tengo una tableta. ¿Correcto? ¿Correcto? Como le estaba diciendo, tenemos acá nuestra tableta, ¿ok? Y tenemos acá nuestro Android, ¿ok? Sí, Eduardo, todas las consultas las podemos hacer. Excelente, excelente. Todas las consultas las podemos hacer, ¿sí? Correcto, correcto. Dependerá mucho de las versiones, el consumo de la memoria y el consumo de la batería. Pero es normal, solamente hay que saber cuánto más va a consumir. Buena pregunta sobre el tema de los cursos, sobre el tema de los horarios. Número uno, recuerden que tenemos los videos. Número uno, recuerden que tenemos los videos. Y número dos, que dentro de cada curso hay varios subcapítulos. Quiere decir que si llegas un poco tarde, puedes agarrar el siguiente subcapítulo. ¿Ok? Entonces, de esa manera no interfieres. Así que con los videos recuperas los primeros capítulos. Y una vez que entras al curso, puedes seguir la hilación porque en la clase se ven muchos ejemplos, muchos explicativos. Y de esa manera puedes continuar. ¿Ok? Normalmente iniciamos cinco minutos después de la hora. Cinco a diez minutos, no más. Porque también el tiempo nos gana. Correcto, Javier. También lo puedes utilizar para hacer tus pruebas. Tus pruebas en ese dispositivo. La diferencia marcada entre una tableta y un androide es fácil. Es de que la tableta está preparada especialmente para el multi-touch. Multi-touch o multi-touch, que es poder apoyarse con diferentes dedos sobre la tableta. ¿Ok? La tableta está preparada para el multi-touch. Especialmente para eso. Justamente, si tiene diferentes versiones como las hay, justamente la versión última, la 4.0 de androide, está preparada para poder correr en teoría, está preparada para correr en cualquier plataforma precedente. Entonces, recalco mi invitación para todos a iniciar con nosotros el nuevo inicio que empezará el sábado 31, el sábado por la noche, o sea el domingo primero por la noche, sábado o domingo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Sí? Sábado o domingo, el inicio del nuevo grupo básico que empezamos, el primer nivel, primer nivel de androide, empezamos el sábado 31 o el domingo primero. ¿Correcto? 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 Buena pregunta. Me estaba olvidando. Prometemos 6 sesiones. Prometemos 6 sesiones, que pueden ser como mínimo, mínimo 6 sesiones. ¿Correcto? Inicio, inicio, sábado 31 o domingo primero de abril, a las 6 de la tarde. El módulo 2, llamado módulo intermedio, para aquellas personas que obviamente ya tienen conocimiento del módulo básico, también prometemos 6 sesiones y en este caso el horario que está aperturado es el domingo 1 de abril en la mañana. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar también el módulo intermedio porque tuve alumnos del módulo básico, del primer módulo que ya se graduaron del primer módulo. Ahora vamos a iniciar el módulo intermedio del desarrollo con androide. Androide, una oportunidad de negocio, se llama nuestro tema de hoy, que lo vamos a desarrollar en unos minutos más. ¿Correcto? El módulo 2, entonces, que también está muy interesante porque el tema central del módulo 2 es la conectividad con internet. Y el poder cargar mi proyecto como lo estaba mostrando en Google Play, para cargar mi proyecto en Google Play. Claro que sí, claro que sí. Y voy a llegar justamente a este punto, Nilton. El módulo 2, que empezamos el primero de abril en la mañana, porque hay alumnos que ya se graduaron del módulo básico. Ahora pasamos al módulo. El tercer módulo, el módulo 3, que ya está avanzado, donde tocamos puntos ya específicos. Por ejemplo, vamos a tocar temas de 2D, animaciones en 2D, temas de XML, de servicios web, que es un tema muy interesante que cada vez más los alumnos están pidiendo, web service con androide. Y, ok, temas de conexiones, animaciones, el tema de multitouch, de pruebas, de testing, porque también las personas quieren probar su desarrollo. Entonces, vamos a ver el tema de testing, de estilos en el módulo 3. El módulo 4, porque me estaban preguntando por el módulo 4, lo que nosotros le llamamos la experiencia profesional, es, una vez terminados los tres módulos, vamos a acompañar al alumno para que pueda ingresar al mundo profesional, de tal manera que todo lo aprendido los lleve a la práctica. De esta manera, vamos a acompañar al alumno que haya terminado los tres módulos para que realice su práctica en una empresa, garantizando a la empresa que la persona, en este caso el alumno, tiene los conocimientos para poder desarrollar o formar parte de un proyecto de androide. Claro que sí, claro que sí, entonces prometemos este módulo, es un acompañamiento del alumno a una empresa. Ok, los beneficios de nuestros cursos, ya para completar, los beneficios, los beneficios de nuestro curso de androide en todos los módulos, es básicamente, cinco, cuatro puntos importantes, como dice la pantalla. Número uno, me comprometo a acompañarte y a dar una capacitación, como se dice, humana. Quiere decir que me comprometo a estar junto a ti, a ver si estás progresando, a preocuparme si avanzas o no avanzas y a llamarte la atención si no avanzas y a felicitarte si avanzas bien. Y hacerte, como siempre, mis sugerencias para que mejoren tus aplicaciones. Por eso le llamo un trato humano. Eso es lo primero que pongo, un trato humano del alumno al profesor y del profesor al alumno. Número dos, el tema de la tecnología. Como tú estás viendo ahorita, Cisco WebEx, esta plataforma es la plataforma que vamos a utilizar. Se escucha bien, lo ves bien, interactúas bien. Voy a responder las preguntas en un momento, por favor, sobre el tema de la información, que no se pierde, obviamente. Vamos a ver ese tema. Estaban indicando el punto número dos, el tema de la plataforma de enseñanza, que es nuestra plataforma Cisco WebEx, que, como ustedes ven, se puede llevar de una forma bastante, bastante entretenida a la clave. Aparte que nos ayudamos mucho, nos ayudamos, esto lo voy a poner, nos ayudamos, ayudamos mucho con los materiales. ¿Correcto? Con los materiales que ustedes ven que estaban acá. Tenemos los materiales ya listos. Así que tenemos, tenemos, señores, gracias a Dios, ya tenemos experiencia en los materiales. Tenemos, por allí les mostré, tenemos los videos. Tenemos los materiales, tenemos ya los videos. No solamente de uno, tenemos de tres grupos ya. Entonces, material tiene el alumno para aprender, para autocapacitarse, para poder avanzar en casa tranquilamente. Entonces, número dos, la conferencia es en vivo. Vas a poder hablar, discutir, por el chat, que estamos muy acostumbrados, vas a poder hacer tus preguntas. También hay micrófono, por si acaso, dependerá de ustedes. Pero, por lo general, los alumnos están acostumbrados en el chat y es más cómodo hacerlo por chat. El número tres es que es 100% práctico, porque vas a desarrollar directamente, sea en el emulador, como ustedes lo ven acá, sea en el emulador, ok, sea en el emulador, sea en el emulador o sea en tu teléfono o por chat. Yo también soy de la idea de que los micrófonos se desactiven, porque a veces escuchamos bulla del ambiente donde ustedes se encuentran. Por eso que los alumnos muy diplomáticamente desconectan su micrófono para que mejor sea la comunicación por chat. Eso es cierto, es muy cierto. Los alumnos muy respetuosamente desconectan su micrófono y la comunicación se hace por el chat. Entonces, la ventaja de que es una videoconferencia o videoclase, videocesión, es justamente de que estás en la comodidad de tu casa. En teoría, digo teoría, porque quizás en la práctica no sea tu casa, sea tu centro de trabajo, sea una cabina de internet. Pero, la ventaja es que por lo general estarías en casa, no gastas pataje, no te mueves, puedes estar en casa, puedes almorzar en casa, puedes cenar en casa, puedes estar con tu familia, capacitante. Esa es la ventaja que también se te ofrece. Se ofrece en general estos cursos en línea. Y la última ventaja, que es importante remarcar, porque a veces somos mezquinos, pero hay que reconocer que este es un curso abierto para todos, por eso que el curso, por eso que el costo es muy económico, ¿ok? Entonces, son los beneficios que te ofrezco. La metodología, la metodología es usando este sistema, como ya lo estamos viendo, como ustedes lo están viendo, el Cisco Web. No se necesita instalar un programa alguno, solamente tener acceso a internet. Único requisito, como ya les estaba mencionando, es la programación orientada a objetos. Si es Java, mejor aún. ¿Ok? Si es Java, mejor aún. Los materiales, como les estaba diciendo, les he enseñado que tenemos ya los materiales y tenemos los videos para su disposición. A libre disposición, es gratis para todos los alumnos inscritos. Desde el primer día, envían su voucher, me piden los enlaces y les paso los enlaces de la carpeta, ustedes lo pueden descargar. Obviamente, hay que respetar lo que se llama el copyright, ¿ok? Hay que valorizar también el copyright. Las inscripciones, nuevamente, en el banco HCBC, el número de cuentas, también lo pueden hacer por transferencia bancaria. Una vez hecho el pago, lo envían el voucher, tomen una foto, ponganle su nombre completo y me lo envían al correo. El costo único de 75 nuevos soles, costo para que todo el mundo se pueda capacitar. ¿Ok? Y, finalmente, el tema del certificado. Voy a dar un certificado por completar los tres módulos, indicando cómo fue el curso, la metodología, quién lo dictó, cuáles fueron los módulos que has llevado, cuántas horas aprendí, cuál fue la forma de la evaluación. Entonces, todo eso estará indicado en el certificado que se te dará. ¿Ok? Entonces, hay un certificado que, en este caso, yo lo otorgo a nombre de mi empresa, denominada Atipax Inti. ¿Ok? Yo he creado una empresa llamada Atipax Inti, con la cual desarrollo mis aplicaciones, mis capacitaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Llamada Atipax Inti, con nombre quechua, porque me gusta mucho el quechua, revalorizar el quechua. ¿Qué significa? Inti es de sol. Ustedes saben, nuevo indi, nuevo sol. Y atifax significa, es un adjetivo que significa maravilloso, grandioso, poderoso. Entonces, en la traducción sería sol maravilloso, sol grandioso. ¿Ok? Es un adjetivo la palabra atifax. Ustedes pueden ponerle cualquier palabra luego y el adjetivo sería maravilloso, grandioso, poderoso. Entonces, hay un certificado que dar a las personas que completen los tres módulos. ¿Correcto? Indicando nuevamente la capacitación que tuviste online, la cantidad de horas que tuviste, quién se editó la conferencia, los módulos que llevaste y las aplicaciones que ha desarrollado. Y la mejor constancia, a mi punto de vista personal, la mejor constancia es que tú vas a desarrollar tus propias aplicaciones. ¿Ok? Como ustedes lo ven acá, los alumnos han desarrollado sus propias aplicaciones. Es de la mejor constancia de que estás avanzando y que estás aprendiendo. ¿Correcto? Pero si hay un certificado. Si hay un certificado. Entonces, bueno, finalmente los contactos sea a la página web que ustedes ya tienen conocimiento. La página web que ustedes ya tienen conocimiento. ¿Sí? Les voy a pasar otra vez el enlace para los que tienen. Ahorita tengo tres promociones del grupo del módulo básico. ¿Ok? Ahorita tengo tres promociones que voy a mostrar justamente sus trabajos del primer módulo. Llamado primer módulo, módulo básico. Voy a tener tres promociones que van a pasar ahora a intermedio justamente con nosotros. Justamente el módulo intermedio el domingo 1 de abril a las 10 a. Les invito nuevamente al inicio del módulo básico, primer módulo de Android, a comenzar esta gran aventura, el desarrollo con aplicaciones móviles Android, a aprender desde cero cómo es el desarrollo, cómo se crean las aplicaciones y obviamente hacer todas las preguntas que tengas, hacerlas las preguntas en clase de tal manera que sean bien respondidas. ¿Ok? Entonces, correcto, correcto, entonces, muy bien Miguel, muy bien. Entonces, la invitación está abierta para ustedes, para mis amigos, ustedes que quieran capacitarse con nosotros en Android desde cero, aprender desde cero, es muy importante la capacitación y recuerden mucho la creatividad. Es muy importante la creatividad. Bien, bien, entonces ya estamos, ya saben los módulos que hay, tres módulos que hay, tienen mi contacto, sea por la página web, sea por el Facebook. Agradezco muchos de ustedes que han estado siguiendo el Facebook, o si no por el Twitter, que también, o si no por el LinkedIn, ¿ok? Les agradezco a todos ustedes, ¿ok? Nosotros vamos a empezar en el tema de las herramientas. Vamos a empezar con el Eclipse, como ustedes lo ven acá, el Eclipse, la herramienta Eclipse, y luego en el módulo intermedio tocaremos el Moto D. Pero tocamos las dos herramientas Eclipse, para que sepas, y el otro Moto D, también para que sepas también desarrollar. Entonces, esto fue el syllabus, recalco, y los invito nuevamente a inscribirse al inicio de nuestros cursos de Android. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra conferencia, ¿correcto? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra conferencia, recalcando, número uno, mi invitación a inscribirse a los módulos básicos que comienza este fin de mes. Y vamos a indicarle nuevamente que tenemos los materiales, tenemos los materiales, y también tenemos a nuestra disposición los videos de cada sesión que ya hemos hecho. Y cada nueva sesión con ustedes también será grabada. Cada nueva sesión con ustedes también será grabada, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a empezar nuestra conferencia. Vamos a ver, somos, ok, 67 personas en línea. Ok, vamos a empezar la conferencia porque ya es la hora, ¿correcto? Y de esta manera poder justamente escuchar las preguntas a la hora de avanzar, ¿ok? Número uno, voy a presentarles como introducción, claro que sí, como introducción voy a presentarles el video introductorio a nuestra conferencia, ¿ok? En este video, en este video, nosotros vamos a mostrar las aplicaciones de mis alumnos que han estado desarrollando, ¿correcto? Este es el video introductorio, entonces, de las aplicaciones que mis alumnos han estado desarrollando durante todo nuestro módulo de Android. Este video, entonces, introduce las aplicaciones que se han estado desarrollando durante nuestro primer módulo en los diferentes grupos que iniciamos desde enero. Haciendo hincapié que mis alumnos están abiertos a colaborar en sus proyectos. Hay muy buenos alumnos que han desarrollado muy buenos proyectos, ustedes lo van a ver, y están, como se dice, dispuestos a colaborar con sus ideas innovadoras de negocio que también tengan, porque seguramente ustedes quieren entrar al mercado de desarrollo móvil con Android y vamos a ver justamente este tema de las ideas innovadoras de negocio, qué es lo que les ofrezco, qué les propongo como estrategia, eso también está como parte de la conferencia, para poder discutir y poder mejorar. Entonces, Nilton, tú le puedes enviar el mismo correo que recibiste a tu amigo para que él pueda ingresar, tú le envías el mismo correo que recibiste y la persona va a ingresar, ¿me entiendes? Correcto. 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 Muy bien, entonces, estamos viendo el video de todas las aplicaciones que mis alumnos han creado. Ustedes pueden ver que son aplicaciones bien interesantes. Entonces, alisten, por favor, alisten su cuaderno, alisten su lapicero. Claro que sí, pueden invitar a sus amigos enviándole el mismo correo que recibieran. Ok, ustedes pueden enviarle a sus amigos que quieran participar ahora, solamente tienen que transmitir el correo que ustedes han recibido para que ingresen con ese mismo enlace. ¿Correcto? Entonces, estamos viendo las diferentes aplicaciones que mis alumnos han desarrollado durante nuestro módulo básico de Android. De tal manera que, repito, están abiertos a colaborar en sus proyectos que ustedes tengan, en las ideas innovadoras que ustedes tengan. ¿Correcto? Entonces, ya estamos cerca de empezar nuestra conferencia del día de hoy. Claro que sí, claro que sí, todos invitados para el inicio del módulo básico de Android, capacítate conmigo en Android. Empezamos, empezamos, empezamos este fin de mes. Muy bien, entonces, vamos a empezar nuestra conferencia. ¿Correcto? Ahora sí, ¿correcto? Muy bien. Podemos confirmar, por favor, les pido confirmar usando el chat, si están listos en casa para empezar la conferencia ahora mismo. Pueden confirmar todos indicando ok o correcto, vamos para adelante, todo listo, por favor. Claro, con una, ¿por qué no? Con canchita por cor. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Excelente. Vamos confirmando, por favor, todos, por favor. Muy bien. Listo. Entonces, recordar que la, recordar que la, recordar que la, recordar que la, recordar que esta conferencia está siendo grabada, así que, así que, vamos a, claro que sí, esta conferencia está siendo grabada y pueden invitar a sus amigos, pueden invitar a sus amigos que estén en línea, enviándole, transmitiéndole el correo que ustedes recibieron. ¿Correcto? ¿Ustedes lo pueden hacer? ¿Correcto? ¿Ustedes lo pueden hacer? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar nuestra conferencia del día de hoy. Si hay preguntas, consultas, las pueden hacer, yo tengo acá, la opción del chat abierto y veo sus preguntas y las puedo responder en vivo y en directo. Entonces, gracias por confirmar, vamos a empezar. Entonces, tengo aquí un celular y tengo a mi mano derecha un smartphone. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estos celulares? ¿Ok? Espero que se acuerden, claro que sí, porque son los celulares que normalmente existen ahora en línea o en todo el mundo, los típicos celulares. ¿Ok? ¿Claro que sí? Entonces, el celular, normalmente, y el smartphone. Vamos a ver entonces las diferencias al inicio de esta conferencia. Muy bien. Entonces, muy buenas noches, muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Aaron Elías Herrera Ponte. Bien, con el permiso de todos ustedes, voy a presentar mi conferencia, nuestra conferencia sobre Android, una oportunidad de negocio. Vamos a descubrir durante esta conferencia por qué Android es una gran oportunidad de negocio. Tienes que estar convencido que esta tecnología es una gran oportunidad de negocio por el tema, por el simple tema, que es una tecnología nueva que está ingresando al mercado peruano y que ahora solamente hay el 15% de los teléfonos celulares es smartphone. Y esta tecnología está creciendo cada vez más. Vamos a aprender en esta conferencia cuáles son las oportunidades de negocio que podrías tener con un smartphone y desarrollando una aplicación que se instale en un smartphone. Entonces, la conferencia del día de hoy es de Android, una oportunidad de negocio. Entonces, quiero agradecer, antes de comenzar la conferencia, agradezco a Dios, número uno, por permitirnos ustedes estar en línea junto con mi persona. Es muy importante recalcar que si no estamos, como se dice, completamente agradecidos de lo que el Señor nos da, sinceramente como que nos faltaría algo. En este caso, yo agradezco personalmente a Dios por esta gran oportunidad que nos da de ustedes conectarse en Perú y yo estar conectado acá desde Francia, unos cuantos kilómetros de distancia, unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces, agradezco a Dios, número uno, por esta gran oportunidad. Número dos, a mi familia por siempre apoyarnos, motivarme a seguir hacia adelante y de tomar nuevos retos. Número tres, a mis amigos de San Marcos, a mis profesores de San Marcos, a mis ex-colegas en Lima, Perú, a mis alumnos en Lima, Perú y ex-alumnos en Lima, Perú. Agradecerles a todos ustedes por su participación, por sus alientos, por sus mensajes para esta conferencia. Sinceramente, mucho, mucho les agradezco. Entonces, quiero indicar que mi persona está aquí en Francia desde el 2009, con el objetivo, vine aquí en Francia, con el objetivo de estudiar mi maestría en informática en el 2009. Desde 2009 hasta el 2011, dos años de estudio. El año pasado fue 2011. Gracias a Dios y a mi perseverancia, pude acabar el máster en junio del 2011, el año pasado. Y, gracias a Dios y a mi perseverancia, pude encontrar una empresa que me contratara para poder desarrollar y desempeñarme como lo hago ahora, como ingeniero de sistemas o informático, porque acá en Francia le llaman informático, el nombre de ingeniería de sistemas involucra a otros temas. Acá en general es informático. Entonces, a partir de 2009 al 2011, vine acá para estudiar la maestría en informática. Gracias a Dios, acabamos bien, tengo mi diploma y ahora soy, en teoría, un máster o un mágico. Y, gracias a Dios, estamos avanzando, trabajando en Francia, en una empresa de desarrollo de sistemas. Me encuentro laborando de lunes a viernes. Y es por eso que aprovecho mis fines de semana para realizar mis capacitaciones a mi querido Perú, porque lo que a mí me gusta mucho enseñar, ustedes sabrán, o los que no saben, yo también he sido docente en nuestra querida San Marcos, porque desde que estaba en la universidad me gustaba mucho enseñar, compartir a mis amigos, y eso, sinceramente, es algo que me da alegría, me da mucho placer hacer ello, ¿no? Entonces, me puse a pensar, ¿por qué no volver a retomar esta noción de la enseñanza? En este caso, mejorando la tecnología, en este caso, online. Y es por eso que, desde enero de este año, hemos creado este proyecto para poder dar nuestras capacitaciones en Android y poder estar en contacto desde Perú a Francia, de Francia a Perú, con todas las personas que quieran mejorar, quieran capacitarse, quieran tener nuevos objetivos, o cambiar de vista con otra persona que esté fuera del país. Entonces, es mi interés de capacitar, de poder difundir un poco lo que se ha aprendido aquí en Francia. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir avanzando. Entonces, es por ello que se ha iniciado este ciclo de las capacitaciones a partir de enero, y a las cuales yo les invito humildemente a capacitarse, obviamente, teniendo en cuenta tres aspectos. Número uno, una disciplina rigurosa para ti mismo. Número dos, la organización y la planificación de tus actividades. Y número tres, la perseverancia para realizar cada actividad que te plantees. Nosotros tenemos que seguir avanzando, pero avanzando con unos objetivos que tengamos. Sean objetivos académicos, sean objetivos de negocio, sea otro objetivo, pero siempre tenemos que avanzar con un objetivo. Yo me planteaba, para este año 2011, realizar muchas capacitaciones en lo que es Android, para de esta manera que ustedes puedan aprovechar esta tecnología que está llegando poco a poco al mercado peruano y ustedes puedan aprovechar las oportunidades que hay en el mercado y obtengan los cinco beneficios que ustedes van a ver durante la presentación que Android les va a dar. Entonces, Android es una muy, muy buena elección. ¿Por qué? Porque es el sistema operativo, que lo vamos a mostrar, que ha acaparado el mercado de la telefonía móvil. Más del 50% de teléfonos celulares a nivel mundial son de Android. Y el otro 50% es repartido con los diferentes teléfonos como el iPhone, el Raspberry, el Microsoft, el Microsoft móvil. Entonces, Android en sí tiene más del 50% del mercado mundial de dispositivos móviles. Y está entrando con fuerza por el tema de que también ahora involucra a las tabletas. Entonces, considero que es una muy buena elección para los informáticos la capacitación en Android porque según los estudios a nivel mundial, una de las tecnologías que va a tener una duración de 5 a 10 años es la tecnología móvil. Aquí, en lo que es Europa, todo el mundo tiene un smartphone, sea un iPhone o sea un Android. Entonces, lo mismo va a pasar en América. Nuestro querido Perú, por el momento recién está llegando la tecnología, pero va a llegar un momento en que todo el mundo tenga un Android a la mano. Y esto es una revolución. ¿Por qué es una revolución? Porque esto es como tener una computadora a la mano. ¿Por qué? Lo vamos a ver durante la conferencia. Entonces, reitero mi agradecimiento a todos ustedes por participar en lo que hemos denominado Android, una oportunidad de negocio. Vamos entonces a presentar nuestro plan. ¿Correcto? Nuestro plan de trabajo del día de hoy, nuestro esquema va a ser el siguiente. Introducción, que es lo que ya estamos haciendo, venimos haciendo. Los ejemplos. Vamos a mostrar cuáles son las aplicaciones más usadas en el Android. Ustedes vieron el Google Maps, el Google Play. ¿Cuáles son las aplicaciones que los usuarios más usan? ¿Cuáles han sido los casos de éxito? Vamos a mostrar casos de éxito que nacieron a partir de ideas tan simples, pero que a partir de la tecnología, en este caso, a partir de la tecnología móvil, han sido casos de éxito en temas económicos. Vamos a hacer entonces, vamos a aprender a la, una parte importante de la conferencia es cómo ganar dinero. Y este tema es muy importante porque voy a mencionar las estrategias de negocio que podemos tomar si somos conscientes de que Android no ha sido y no es explotado por el momento en temas de negocio. ¿Por qué? Porque hasta el momento Android es utilizado solamente para empresas, para resolver temas puntuales de gestión de actividades o gestión de operaciones a nivel de empresas, ¿ok? Gerencia más que todo. Pero no ha llegado o todavía no está siendo usado al mercado familiar, si lo queremos llamar así. ¿Por qué? Porque como es obvio, las empresas que tienen el recurso económico para poder comprar este dispositivo, son las primeras en comprar justamente este dispositivo. Por lo tanto, ahorita podemos decir que en el mercado es cero, cero, cero por ciento de aplicaciones para el consumo familiar. Consumo familiar, ahorita las aplicaciones cero no existen. Las que sí existen son, recalco, soluciones informáticas para empresas. Eso sí existe, pero existe también en poca cantidad. Entonces, sabiendo que este dispositivo va a llegar muy pronto, yo pienso que debe ser en este año, máximo el año que viene, que la cantidad de personas tengan, este dispositivo va a aumentar de una forma, se va a multiplicar cada vez más. Una curva de crecimiento, donde se multiplica cada vez más. Entonces, hay que estar preparados para ello, porque todas las personas van a tener este smartphone. Y algo importante para los empresarios que están viendo esta conferencia, que por lo general, el público que consume estos equipos son gente joven. Son gente joven. Eso es algo importante de decir, porque si son gente joven y yo tengo un producto que ofrecer de larga duración, entonces es un buen mercado. Es un buen mercado, porque son gente joven, gente que recién está, digamos, comenzando una vida o formando una vida, sea una vida familiar, sea comenzando una vida profesional independiente, sea independiente, sea comenzando una vida conjugal con una persona, con una pareja. Pero en general es un público joven. Hablamos de 18 o quizás menos, 16, 16, 18, 20, 25 años, el público es mayormente joven. Entonces, los productos que se puedan ofrecer teniendo un smartphone a la mano, la gama de productos es inmensa. Entonces, hay que focalizar, este es uno de los puntos que voy a tratar en la conferencia, hay que focalizar nuestro mercado. Por el hecho que te diga, y eso quiero ser bien claro, porque yo no quiero engañar a nadie. Por el hecho que te diga, 50% de los teléfonos del mundo usan Android, tú no vas a pensar que el 50% del mundo te va a querer tu aplicación. Claro que no, eso sería engañar. Lo que te quiero decir es que tienes que sectorizar, tienes que encontrar tu nicho de mercado al cual tenga el Android, supongamos en el caso de este nicho de mercado, todos tienen Android, entonces la aplicación que tú vas a crear, la aplicación que tú vas a crear, va a estar instalada de forma gratuita, por lo general, esta es otra estrategia, va a estar instalada de forma gratuita en el teléfono de estas personas. Entonces, ¿cuál es algo que se me viene a la mente? Algo bien rápido y bien fácil de decir. El teléfono celular lo cargamos a cada momento, hasta ha llegado al límite de que recibimos llamadas en el mismo baño, cuando nos montamos en los servicios personales. Entonces, este teléfono lo utilizamos a cada momento. Entonces, este teléfono lo llevamos a todos los lados. Entonces, mejor aún, si podemos crear una aplicación que dé información de base, que dé información de nuestros productos. Ese es un tipo de aplicación directa que se puede hacer. Por ejemplo, supongamos que tengo mi smartphone y un cliente mío tiene otro smartphone. Entonces, yo le puedo compartir mi aplicación, por ejemplo, mediante el Bluetooth. Le puedo compartir mi aplicación mediante el Bluetooth y la aplicación estaría ya acá. Basta, a mi punto de vista, basta que el cliente tuyo tenga tu aplicación, tenga tu aplicación en su celular, ya ganas. Es muy difícil, según las estadísticas que he estado leyendo, es muy difícil pedir a alguien que no conoces, o que esta persona que no te conozca, que te acepte instalar un programa en su celular. Porque por lo general somos nosotros que buscamos los programas y nosotros lo que buscamos, lo que nos gusta, lo buscamos y lo instalamos. Pero a alguien que nos instale algo porque no sabemos, hay mucho riesgo y por lo general no aceptamos. Por eso que yo digo, y las estadísticas lo dicen, que basta que el cliente acepte tener tu programa en el celular, tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque otra estadística indica que tú instalas más cosas y desinstalas pocas cosas. Por flojera, porque no tienes tiempo, porque no sabes, no eres, entre comillas, un técnico de la informática, porque tienes que entrar a opciones para desinstalar. No es tan fácil, entre comillas. Es fácil, pero tienes que entrar a dos, tres opciones para poder desinstalar. Entonces la clave del éxito es que tu aplicación esté donde tu cliente, porque va a estar ahí, siempre cuando lo mire, mire las aplicaciones, diferentes íconos, diferentes aplicaciones, va a estar ahí. Entonces, una estrategia es de que tu cliente lleve en su Android tu aplicación. Sea una aplicación que dé información de tu galería, de tu tienda, de tu producto, de tus productos que estás vendiendo, pero ya ganaste con el simple hecho de que lo vea. ¿Por qué? Porque siempre cuando quiera navegar sobre la gama de aplicaciones que tiene, va a ver tu producto. Y voy a guardar ahorita algo que tengo que decir. Lo voy a guardar para adelante, porque eso está preparado para adelante. Porque hay una estrategia que viene amarrado, viene en conjunto, con el hecho de que tú instales la aplicación en el celular de tu cliente. Lo voy a guardar porque es el boom de la presentación del día de hoy, y no lo voy a decir al inicio, lo voy a decir después. Porque en eso se resume mi conferencia del día de hoy, en la fase que la voy a guardar para adelante. Así que, vamos a ver entonces ese tema de cómo ganar dinero con el Android. Entonces, aquí, para los empresarios que están viendo, para los empresarios, para los jefes de proyectos que están viendo esta conferencia, es una gran idea pensar en el desarrollo móvil. Y, si ustedes tienen algún temor sobre equipos de desarrollo que no conocen, no hay problema. Recuerden que, humildemente, me tienen para poder consultarme y yo tengo un ejército de alumnos para que puedan colaborar con ustedes. Entonces, acá hay una muy buena aclaración de Marco que dice que comienzan a haber tiendas comerciales que aparecen el código QR. El código QR es un cuadradito con puntos cuadraditos negros y cuando tú acercas el celular, captura, lee el código de barra, lee el código de barra y se muestra la información de este producto. Es una forma, es una forma, es el lector, el lector de código de barra QR, ¿ok? Que es una aplicación, pues acá lo tengo, es una aplicación, es una aplicación que tú lo puedes descargar de forma gratuita, de forma gratuita, acá está. No sé si lo pueden descargar. Bueno, es una aplicación que está instalada y lo pueden descargar. Es una forma de marketing, pero esa es otra estrategia, esa es otra estrategia que hacen las empresas para publicitar su negocio, no tanto para publicitar, sino para una vez que el cliente esté en su negocio, en vez que lea todo este cartón de información, todo este cartón de características, el cliente simplemente pica la foto de este código de barra usando el smartphone y ¡pum! aparece en el smartphone toda la información. ¿Ok? ¿Correcto? En este caso, en este caso vamos a continuar entonces. Vamos, una parte de la presentación, una parte de la presentación está las ideas innovadoras de negocio. Justamente lo que estaban preguntando muchos a la hora de inscribirse es, ¿qué aplicación puedo crear o para qué sectores puedo crear en el desarrollo móvil en mí? Entonces vamos a tocar qué áreas, qué sectores pueden desarrollar las aplicaciones para poder justamente satisfacer estas necesidades. Dependerá mucho justamente, repito, del sector o nicho de mercado que quieras atacar. Y en el punto 6, lo que hemos denominado, lo que se viene, es la invitación a ustedes a participar en los cursos de androide hepático y androide intermedio que comenzamos este 31 de marzo y 1 de abril. Entonces, mi invitación a que se inscriban lo antes posible en el banco HCBC y puedan comenzar nuestro curso. Correcto, es correcto. El uso del código QR es muy aprovechado por las diferentes ventajas. Repito, el uso de los códigos QR, eso también está en la presentación. Es un código que se muestra al costado del producto y tú picas como una foto ese código y te muestra los productos de esa persona, de ese cliente. Se muestra los productos de esa cliente. Y el cliente lo puede ver todas las características en su celular, incluso lo puede guardar y por otro lado. Muy bien, entonces, y finalmente las conclusiones que daremos de nuestra presentación. Muy bien. Entonces, nuestra introducción. Actualmente, repito, androide o un smartphone está acaparando hasta el momento, se espera acaparar el 15% del mercado nacional en el Perú. ¿Por qué? Porque hasta el momento, por lo general, nosotros seguimos utilizando un teléfono, el teléfono clásico. El teléfono clásico, como dice ahí, que sirve para las llamadas, para la música, para las cámaras, a lo mucho cámara, una agenda, unos contactos y a lo mucho calculadora. Entonces, en este caso, los porcentajes que yo voy a mostrar son de androide, por favor. Son solamente de androide, de nuestra tecnología smartphone androide. En el caso peruano, las estadísticas, en el caso peruano, la estadística del androide va a ser el 15% del mercado nacional. Pero eso va a crecer. Eso va a crecer. Eso va a crecer con el pasar del tiempo, medio año, un año, año y medio. Va a crecer. El número de personas se va a dar cuenta de este dispositivo, que es muy interesante. Entonces, lo va a adquirir. Y ya lo están haciendo. Y sobre todo, recuerden lo que les dije, el mercado, por lo general, son jóvenes. Jóvenes a los cuales se les puede ofrecer productos. Jóvenes que tienen conocimiento de informática y pueden acceder rápidamente, manejar rápidamente un teléfono celular. Por lo general, es un nicho de mercado joven el que adquiere un dispositivo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un smartphone? ¿Por qué tanto hablar de un smartphone? Número uno, para aquellas personas que quizás no conozcan el término smartphone. Smartphone es el nombre que le han puesto a aquellos teléfonos inteligentes. teléfonos inteligentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que este teléfono que está acá no tiene inteligencia? En realidad, no es que no tenga inteligencia. Lo que no tiene es un sistema operativo. Ah, ahí cambia la cosa. Bueno, ustedes usan su computadora, ustedes usan su laptop, ustedes saben que es una computadora, saben que es un laptop y saben que usan, por lo general, Windows. Windows o, en el caso de los estudiantes, también utilizan lo que es Ubuntu, Windows. O, en general, una distribución Linux o una distribución Windows. Eso es un sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que tú utilizas una aplicación que administra otras aplicaciones. En este caso, ustedes tienen aplicaciones como el Word, como el dibujar, como la Internet. Son aplicaciones. Tú te sirves de una computadora, de una laptop, para acceder a esas aplicaciones. Una pantalla grande, 14 pulgadas, 15 pulgadas. Usa tu computadora, ¿sí o no? Ahora, ve eso de allí, pero a manera pequeña. Y de esa manera tendrás lo que es un smartphone. Es un dispositivo móvil que tiene en el interior un sistema operativo preparado para este dispositivo móvil. Ah, entonces, lo mismo que tengo en la computadora, que son aplicaciones, lo puedo tener en un dispositivo móvil. Claro que sí. Y justamente hay diferentes tipos de sistemas operativos. Esto lo vamos a ver después. Pero lo que tú tienes que saber es de que este smartphone, la diferencia del smartphone de aquí, con el teléfono que tengo en la mano izquierda, es que el smartphone tiene un sistema operativo. Quiere decir que puedo yo instalar aplicaciones. Y el core business, el core business de esto, es el hecho que puedo instalar aplicaciones. Ese es el core business. Puedo instalar aplicaciones. Aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago que me cuesta al cliente pagarlo. ¿Ok? Entonces, otro tema importante del smartphone, justamente, estaba diciendo que es un sistema operativo, donde puedo instalar aplicaciones. Pero otro tema importante son el tema de los sensores. No me queda muy claro, profesor. Sensores. Bueno, quiero decirte algo importante. Este aparato smartphone Android puede, por ejemplo, mostrarte las coordenadas latitud y altitud, las coordenadas geográficas donde tú te encuentras. Entonces, usando el servicio de GPS, GPS, puedes tú saber dónde te encuentras en el mundo, según tus coordenadas. Número dos, este recupera, por ejemplo, el ángulo, el ángulo de inclinación, te da la inclinación, la orientación del dispositivo según la forma que lo ponga. Número tres, si tú lo agitas, agitas al celular, también te devuelve el grado de agitación que le das. También sirve como radio. Puede ser una radio. Puede comportarse como una emisora de radio. También puede capturarte la temperatura, el barómetro. Entonces, tiene Bluetooth el hecho de poder compartir información de un celular a otro. Entonces, también sirve como tiene propiedades del sensor. También le puedo agregar una tarjeta externa, lo que se denomina el SD card, para guardar más información, para darle más memoria. Entonces, tiene diferentes sensores, lo cual ahí sí lo mata a un teléfono tradicional que no tiene, por lo general, tantos sensores, a lo mucho Bluetooth, como el que está acá. Entonces, la propiedad del hardware, hardware, sensores, es también una propiedad muy aprovechada en los smartphones. Sobre todo, el uso de los GPS para la parte de localización o cartas geográficas. Entonces, la parte de los sensores es algo distinto, por eso que lo he puesto en la presentación, para marcar la diferencia con un teléfono tradicional. ¿Ok? Entonces, tiene muchos sensores smartphones. Smartphones en general, no estoy hablando de Android solamente, sino todos los smartphones en general, los teléfonos inteligentes, aquí los teléfonos que tienen sistema operativo para equipos móviles, en general tienen un sistema operativo, obviamente. Aplicaciones, sensores. Y otro tema importante que he puesto es el grado de la diferenciación. Esto lo pongo porque es un tema subjetivo. El hecho de tener un smartphone versus un celular te da un grado de diferencia, te marca la diferencia, te hace sentir un poco diferente. Eso también es importante. ¿Por qué la gente compra lo nuevo? ¿Por qué no se conforma con tener lo que ya tiene? Porque quiere un grado de diferenciación, quiere mejorar, quieren aprovechar la tecnología. Entonces, ese grado de diferenciación que lo da, en este caso, un smartphone comparado a un teléfono celular normal. Un grado de diferenciación. Entonces, la diferencia entre un teléfono celular normal y clásico es de que el smartphone es un sistema operativo creado para un dispositivo móvil donde tiene muchas aplicaciones, puede tener muchas aplicaciones y las puedes instalar y las puedes utilizar como tu computadora. Entonces, el simple hecho, aunque parezca fácil de escuchar, pero hay que saberlo entender. El simple hecho de poder instalar una aplicación aquí es muy importante porque tu cliente que tenga la aplicación va a tener que entrar a sus aplicaciones y va a ver, para llegar a la aplicación que él quiere o que ella quiere, va a tener que pasar por su aplicación. Y más aún, otra técnica que recomiendo a mis alumnos es que sus aplicaciones comiencen con la letra A, B o C. Porque por lo general están ordenadas en orden alfabético. Si tú le llamas una aplicación con A, estará al inicio. Bingo, ganaste. Pero si le pones una letra Z, va a estar al final. Entonces, yo no sé qué decir. Es algo obvio, me parece. Entonces, es otra recomendación en temas de que tu aplicación que tú le instales al cliente, para que tu cliente llegue allí, va a tener que mirar eso de ahí. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Correcto, correcto Luis. Correcto. Entonces, estaba indicando que es muy importante este tema de las aplicaciones, tenerlas instaladas en el Android en un smartphone. Es importante tener las aplicaciones instaladas. ¿Correcto? Entonces, es muy importante saber aprovechar el hecho que tenemos la posibilidad de instalar aplicaciones en un smartphone. Porque podemos nosotros, reitero, repito, instalar nuestras aplicaciones. Y mejor aún, si se encuentran arriba. Mejor aún, si tienen un ícono, un ícono bastante llamativo. Todo ello, mejor aún. Entonces, justamente, el tema de las estadísticas. Es importante marcar las estadísticas en el mundo entero. ¿Ok? Porque la estadística que les quiero mostrar indica las unidades en millones, ¿verdad? En millones de dispositivos móviles, todos en general, smartphone en general, no solamente Android. Oye, el año 2011, puede 5.600 millones de dispositivos móviles que existen en el mundo. Esto de acá, hablar del mundo, quiere también decir que el mundo, si tú dejas tu aplicación en la Internet de forma gratuita para que la gente lo descargue, también lo puede ver. Ah, ahora viene el tema importante de que tú puedes cargar tu desarrollo en la Internet. Lo puedes mostrar en la Internet. Entonces, las personas, si es gratuito, a todos nos gusta algo gratis, lo vamos a descargar y lo vamos a probar. Entonces, tu desarrollo que lo hagas, la persona lo va a descargar, lo va a leer. Entonces, obviamente, para ello hay que tener en cuenta los idiomas, ¿ok? Para ello también hay un tema de multi-idiomas en el desarrollo, ¿ok? Aunque por lo general es el inglés, pero también hay que respetar el idioma nativo. Entonces, también hay que tener mucho en cuenta el tema de los idiomas a la hora de desarrollar aplicaciones para el mundo entero. Entonces, el tema está de que las personas van a descargar su aplicación, van a ver su aplicación y van a votar por su aplicación, ¿ok? El término de las estrellas. Cinco estrellas significa perfecto y así va a ir bajando, bajando, bajando. Entonces, en este slide, en esta pantalla, les muestro de que el número de dispositivos móviles que se venden en cantidad ahora son más que la cantidad de PCs que se venden, que PCs o laptops que se venden. Ahora más las personas prefieren comprar un dispositivo móvil que comprar una computadora. O por lo general, que se entienda bien que hay más compras, que se entienda bien, hay más compras, cada vez más, de dispositivos móviles que de computadoras. En realidad sería, esa es la palabra, hay más compras, más ventas de dispositivos móviles que de computadoras, ¿ok? Por la facilidad que digo que es un sistema operativo que lo tienes a la mano, que tiene entre sus características importantes, tiene internet, tiene el acceso a páginas web, tiene música, tiene aplicaciones. Entonces, es prácticamente una computadora, pero en pantalla pequeña. Y también las tabletas, que también son dispositivos móviles, que los llevas a la mano, que también permiten instalar aplicaciones. Entonces, actualmente, esta hoja de aquí les presenta de que actualmente hay más dispositivos móviles que están vendiendo que computadoras a nivel mundial. ¿Correcto? Entonces, ahora, justamente, a raíz de tanta compra de equipos móviles, en el mundo hay empresas, por ejemplo, hay una empresa en México, hay una empresa en Alemania, por ejemplo, este caso es de la empresa alemana, de una refinería alemana. Y lo que hace es recicla justamente equipos de computadoras, equipos de computadoras, teléfonos celulares, equipos de computadoras. Y lo que hace es recupera la parte del cobre, recupera la parte de los filamentos, recupera la parte de los minerales que utiliza el dispositivo para convertirlo en metal. En algunos casos, hasta obtienen oro, oro de los dispositivos o de los equipos de cómputo. ¿Por qué utilizan un proceso químico? Porque hablamos de una refinería. Entonces, para ello se necesita mucho material, mucha basura electrónica, mucha basura de equipo de cómputo, entre comillas basura, que son equipos que ya no se usan como antiguos. Y estos acá lo trituran, lo refinan y obtienen materiales y lo ven. Hasta incluso obtienen, como les digo, lingotes de oro a partir de mucha materia prima o basura electrónica. Por eso les digo, hay tanto material de cómputo ahora que hasta hay estas empresas que están reciclando y vendiendo estos materiales. Como les digo, en México también encontré información que existe una planta que hace este tratamiento o reciclado de materiales. Por eso que es muy importante, sepan que sus teléfonos antiguos, que no lo usan, valen oro. Valen oro en conjunto, pueden obtener oro en ese sentido. Entonces, a un extremo ha llegado, a tal extremo ha llegado, de que hay tanto material informático que ya no se usa, que se está reciclando a nivel mundial para obtener una financiación o un recurso económico. Eso lleva a la moraleja, el hecho de venderse tanto, tanto recurso que está generando una forma de ingreso mediante el reciclado. Ahora sí, el tema de los smartphones en el Perú. Como les estaba diciendo, para el 2012 se piensa tener el 15% del mercado nacional. Pero, profesor, ¿cuál es la cantidad que se piensa? Estamos hablando de 750 mil, no llegamos todavía al millón, de 750 mil para este año 2012 de smartphone en todo el Perú. Ok, pero esta cifra va a aumentar, va a aumentar de una forma, va a incrementar de una forma rápida. Entonces, las estadísticas indican que cada vez más las personas están pensando en comprarte un smartphone, ok, sea un Android, sea un iPhone, de diferentes marcas. Pero las estadísticas indican que está creciendo, a eso me parece algo esperanzador, el mercado está creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, tú tienes que estar preparado para esta oportunidad que el mercado está creciendo y sobre todo focalizar el hecho, repito lo que dije en la introducción. El hecho que muchas personas tengan el smartphone en Perú, no quiere decir que todas estas personas van a ser tu público objetivo, sino tienes que sectorizar, tienes que tener un nicho de mercado, tienes que sectorizar estas personas a las cuales tú quieras ofrecer tu producto. Esa es la estrategia, la sectorización, el atacar nicho de negocio, que tú has focalizado, que tú has localizado y que tus productos pueden dar una solución a la necesidad de tu cliente. Para eso, ideas tú las puedes tener, basando en la creación de una aplicación móvil que pueda mostrar información, que pueda permitir agregar información sobre tu producto y tenerlo, repito, instalado en el teléfono de tu cliente. De tal manera que, como se dice, tú estés con el cliente, ok. Pueden hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas y yo las voy a repetir para todos y las voy a responder. Las pueden ir haciendo, las pueden ir haciendo, correcto. Entonces, las preguntas son bien recibidas, las preguntas son bien recibidas, correcto. Entonces, vamos a continuar. Ahora, muy bien. Entonces, pueden escribir sus preguntas y yo lo voy a, como se dice, responder. ¿Ok? Hagan sus preguntas y yo las voy a responder mientras voy avanzando la conferencia. Importante porque muchas personas se preguntan, profesor, es que todos los smartphones, es que todos los dispositivos móviles son androides. ¿Ok? Claro, no todos son androides. No todos son androides. ¿Ok? Ahí vemos justamente, y es muy importante, es muy importante la información, es muy importante la información, enero 2012, febrero 2012. O sea, recién nomás, recién. Entonces, observen que en enero de 2012, en enero de 2012, ok, androides tenía el 46.3%, ok, el 46.3% del mercado mundial. Y el que está en rojo, el sector rojo, es la empresa Apple, con su sistema operativo IOS, que es el iPhone. El sistema operativo del iPhone es el IOS, ¿correcto? Entonces, estaban en esa equivalencia a nivel mundial. Y los otros dispositivos, el que le sigue, el Ring, el Windows Mobile y otros. Un mes después, en el mes de febrero, ok, es en el mes de febrero, que ahora el androide ha crecido. Y es, a nivel mundial, el consumo de dispositivos androides es el 47.3% a nivel mundial. Y el de iPhone se ha reducido un poco. Entonces, esto muestra, esto demuestra una creciente alta en la cantidad de dispositivos móviles que tienen instalado el sistema operativo androide. Ok, entonces, es una muy buena lección, como les estaba contando, el desarrollar en una plataforma que cada vez más y más tiene más adeptos. Por lo general en Perú, el dispositivo móvil más utilizado por el tema mismo, que también es un costo un poco más bajo, más económico que el iPhone, es justamente el androide. El androide es el sistema operativo más consumido, más consumido, es más consumido a nivel peruano. Y justamente las personas están comprándose diferentes equipos que tengan el dispositivo androide. Ok, vamos a responder entonces algunas preguntas que han planteado. Ok, correcto, como les estaba indicando, la misma pregunta sobre el tema del GPS, el GPS, vamos a escribirlo acá, el GPS. Ok, básicamente tienes que tener el acceso a internet. Internet, mediante el Wi-Fi, con acción sin cable, y para que accedan de forma satelital a la A, para que te dé de forma satelital la posición donde tú te encuentras. Ok. Entonces, es muy utilizado por el tema del GPS. Vamos a ver el tema de los fabricantes. El tema de los fabricantes, justamente, es qué empresa es la que comercializa estos dispositivos. Y cuál es la empresa que está comercializando la mayor cantidad de dispositivos. En este caso, es el Samsung, la empresa Samsung, la empresa Samsung, tiene el 22.8%, ok, es del mercado para Samsung. Y la otra empresa, que fue la primera en sacar el dispositivo móvil, ok, es, tiene el 23.5%. Entonces, en esta pantalla, lo que ustedes van a ver es las marcas de los diferentes fabricantes que existen en el mercado. Ok. Porque, por ejemplo, Tantum es Android, Nokia, que ustedes ven allí, es Android, HTC es Android, Ring es otro sistema operativo. Pero, se dan cuenta, el conjunto, el conjunto, el conjunto de, el conjunto de empresas, empresas, en el conjunto utilizan el sistema operativo Android. Es por eso que lo hace que, cada vez más, la cantidad de Android, el sistema operativo Android crezca, o sea, cada vez más crezca. Porque los fabricantes, ustedes ven acá, usan, por lo general, el Android. Entonces, cada vez más fabricantes, que usan el sistema operativo Android, ¿correcto? Otra consulta que quiero hacer, es que, las consultas que ustedes hagan, que se base, que se base en la presentación. Si hay consultas que son personales, o de sus proyectos, los invito a enviarme a un correo, a mi correo, les invito a enviarme a mi correo, para poderlo trabajar en conjunto después. Pero, que las consultas de ahora se traten sobre la presentación. Porque, si me pueden hacer preguntas sobre un proyecto particular, me voy a desviar, porque voy a responder. Y no me parece justo, porque estamos trabajando sobre la presentación. ¿Ok? Entonces, yo les voy a poder dar apoyo, pero, basémonos las preguntas en la presentación. ¿Ok? Si hay consultas sobre su caso, preciso, les invito a hacerlas mediante un correo. Bueno, estoy abierto para cooperar y todo ello, para eso se trata. Pero, por favor, basémonos en las consultas de ahora. Bienvenida a las consultas, pero sobre la presentación, o temas que lo que estoy hablando no ha quedado claro y que se haga. ¿Sí? Gracias. Entonces, de esa manera no me desvío de la presentación y me dedico al fondo en la presentación. Entonces, estaba hablando sobre el tema de los fabricantes. Los fabricantes, como les digo, en el caso del Android, hay una alianza, una alianza de 78 fabricantes, empresas de, empresas de, fabricantes de smartphone, empresas de diseño, empresas de hardware, empresas de software. Estas empresas, reunidas en su conjunto con Google, han firmado un convenio para dar soporte al sistema operativo Android. Es por eso que cada vez más, cada vez más, las mejoras, cada vez más las mejoras del sistema operativo Android son esperadas con mucho, con bastante, como se dice, atención. Cada vez más, cada vez más, cada versión del dispositivo Android, cada aumento en las versiones que son esperadas con mucha atención. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de Google. Google es la empresa patrocinadora del sistema operativo Android, que crea el sistema operativo Android, pero con Google están asociadas 78 empresas que están colaborando en conjunto. Y es por eso que lo hacen fuerte a este sistema operativo Android. La última versión, ustedes lo van a ver más adelante, es la 4.01. ¿Ok? Es la última versión que se tiene. En general, en general, la versión número 4. Recordar que, obviamente, Android nació con la versión 1.1 y luego en el tiempo. Eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. En esta presentación, entonces, en esta parte de la presentación, les muestro cuáles son los fabricantes, los más importantes fabricantes, porque ustedes van a ver seguramente uno de los dispositivos con la marca de estos fabricantes. Samsung, Nokia, HTC, Apple. Estos son los fabricantes más importantes a nivel mundial. Ahora, en resumen, ¿qué es Android? Android, como habíamos dicho, es un sistema operativo para dispositivos móvil. ¿Correcto? Número 2, justamente lo que estaba mencionando. El conjunto de estas 78 empresas, grandes empresas, se llama el Open Handset Agile. ¿Ok? Esas empresas dan soporte continuo a cada versión de Android. Por eso que cada versión de Android es muy esperada con bastantes años, como se dice. Es bastante esperado cada versión. Es impulsado el proyecto por empresa Google, empresa americana Google. Es muy esperado. Es impulsado. Es de software libre. Es un lenguaje de programación. Bueno, ¿ok? Buena pregunta. En el tema de las diferentes marcas, en el tema de las diferentes marcas de fabricantes que tengan el mismo sistema operativo, la diferencia justamente es del equipo ya. La diferencia entre uno y otro equipo no es la diferencia en el Android. La Android, la Android es el mismo, el sistema operativo es el mismo. La diferencia va a marcar en que el fabricante tiene un diferente estilo del equipo. El equipo puede venir con teclado, el teclado físico. El equipo puede venir con un teclado virtual. El equipo puede venir con doble cámara. Ya es el equipo que hace diferencia entre cada fabricante y el costo, obviamente. Pero el Android es el mismo. El sistema operativo Android es compartido por todos los fabricantes, pero lo que hace diferente es el equipo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo correcto. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora, sí. Cuando digo que Android es un lenguaje de programación, es una muy, muy buena pregunta. ¿Por qué digo que Android es un lenguaje de programación? Porque para crear la aplicación hay que programar un sistema, hay que programar un sistema. Entonces, para programar un sistema, nosotros los informáticos usamos un lenguaje de programación. Por ejemplo, el lenguaje de programación más conocido es el Java, ¿no? Orientado a objetos. Vamos a ponerlo acá, el Java, ¿no? Pero es un lenguaje, o sea, es un nombre, un lenguaje, como el Fortran, el Cobol, el C, el Delphi. Es un lenguaje, un nombre. En este caso, el androide, también el lenguaje de programación se llama androide. Por coincidencia, lo han llamado así. El nombre lleva, el nombre de este lenguaje de programación es androide. Pero, la noción de programación orientada a objetos es la misma. El lenguaje androide es 90% idéntico al lenguaje Java. Eso hay que decir. Es un Java, es un Java al 90%. ¿Por qué digo que es un Java al 90%? Porque, por ejemplo, van a haber librerías nuevas en androide que cambian de nombre. Cambian de nombre, pero que en funcionalidad, en funcionalidad, hacen lo mismo que hacía el Java. ¿Ok? Entonces, es orientado a objetos. Quizás la característica que debemos de marcar es, es orientado, es orientado a objetos. ¿Correcto? Bueno, en el caso, en el caso, reitero, androide es el nombre del SDK. El SDK es el SDK que, software, software, y ve lo mismo, y ve lo mismo, y, perdón, es el SDK, le han llamado androide. A su vez, también es el nombre del lenguaje de programación, pero no es Java, exactamente no es Java. Se basa mucho en Java, ¿ok? Se basa mucho en Java, pero el nombre, el lenguaje de programación es androide también, ¿ok? Androide es el sistema operativo, es el lenguaje de programación, es la marca, ¿ok? Entonces, en androide se usa también el concepto de programación orientada a objetos. Todo igualito, los paquetes, la importación de paquetes, el uso de clases, el uso de la herencia, los métodos. Es idéntico porque usa la programación orientada a objetos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el caso de los ejemplos, cuando lleguemos a la parte de los ejemplos, ahí vamos a detallar más ejemplos, ¿ok? Me están haciendo ejemplos sobre automatización. Eso vamos a darlo a la... me repite la pregunta cuando lleguemos a los ejemplos, ¿sí? Hay un apartado de ejemplos. Entonces, es un lenguaje de programación y es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, androide lleva el nombre de la plataforma del desarrollo, el SDK, la plataforma de desarrollo, el SDK, lleva el nombre del lenguaje de programación androide, ¿ok? Y ese nombre es la marca comercial del dispositivo móvil. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y, finalmente, lo que les estaba diciendo es de software libre y de open source. ¿Qué quiere decir? Que el código de la plataforma androide está a disposición de cualquier persona que lo quiera descargar, que lo quiera utilizar, que lo quiera mejorar. Es de código y de acceso libre. Google ha tomado como política dejar el código para que las personas lo puedan utilizar o descargar. ¿Ok? Entonces, continuemos. Aquí les muestro ejemplos justamente con las marcas, y ahí se nota bastante claro, con las marcas de los diferentes smartphones que hay en el mundo. Y que ustedes posiblemente encuentren en Lima, Perú. Ustedes verán, observen, tienen, por ejemplo, la empresa HTC, muy conocida, la empresa HTC, por el tema del diseño. Cuando hablamos de HTC, hablamos de una empresa cuyo eslogan es, el diseño es lo mejor. Entonces, está enfocado a tener una interfaz gráfica donde el usuario, la interacción sea algo intuitivo. Entonces, HTC es una empresa grande en el tema del diseño. HTC, tenemos AT&T con el teclado físico, como ustedes ven, el teclado físico. Acá, LG, ¿ok? Donde el teclado es virtual, no hay teclado. Motorola, ¿ok? Que también tiene teclado físico. ¿Por qué teclado físico? Porque las personas que están acostumbradas, también prefieren el teclado físico que el teclado virtual. Para gustos hay diferencias. Tienes el Nexus, justamente, en este caso, tenemos acá, ok, este es el Samsung, el Galaxy. Nexus. Tiene otra empresa que es Sharp. Este es el Sony Ericsson. El Sony Ericsson Xperia. ¿Ok? Otra característica importante, justamente acá lo estamos viendo, es la pantalla. La pantalla, como me estaban preguntando en la parte de introducción, la pantalla puede ser grande o pequeña. Grande o pequeña. Entonces, de eso también va a depender, de eso también va a depender tu aplicación que creas. ¿Ok? Correcto. Va a depender, obviamente, los costos. Pero a las personas, por lo general, les gusta una pantalla más grande. ¿Ok? La densidad o las marcas está dado por píxeles. Las unidades de las pantallas está dado por píxeles o por, hay una unidad que también se llama DP. Density es la densidad en la profundidad. Es una, es una unidad de medida, como si, en porcentaje, que es muy utilizado justamente para el desarrollo. Para el desarrollo se utiliza mucho esta unidad DP. Esto de allí lo vamos a ver justamente en nuestro, en la segunda semana de nuestro curso de Android y de móvil. El tema de las unidades. ¿Ok? Justamente, vamos a ver en la siguiente página cuál es lo último de lo último. ¿Ok? No se preocupen. Justamente, por el tema de que hay diferentes pantallas que son de tamaño diferente, se desarrolla utilizar una unidad de medida porcentual. Bueno, ¿de qué está hablando, profesor? Hay una unidad de medida, que justamente es el DP, a la hora de programar, que lo que va a hacer es, si tú le pones 10 o 20 o 30, va a ser 10%, 20% del ancho o del alto de la pantalla que es. De esa manera que tu texto se adecúa. Tu texto que le pones puede ser en altura el 10%, en altura el 20% del ancho que tiene tu pantalla. Entonces, por eso que se utiliza mucho el tema de porcentaje con la unidad DP, que poner de una forma estática la unidad de pixel. ¿Correcto? Entonces, ustedes ven los diferentes, correcto, bien dicho, el DP es igual que el DIP. Me preguntan, el BIP, si es igual que el DP, sí, es lo mismo. Justamente es lo mismo. No necesariamente la aplicación puede ser muy pesada. Va a depender justamente de los recursos que le pongas a la aplicación a la hora de desarrollar. ¿Qué recursos le pongas? Y no es tanto por el tema de la pantalla. No tiene nada que ver. Es más que todos los recursos que le pongas. No sé, audio, demasiadas imágenes. No tanto lo hace pesado por la pantalla. Entonces, justamente aquí voy a presentar en el Perú cuánto cuesta un smartphone en el Perú. ¿Ok? En el Perú, como sabemos, por lo general hay dos empresas que venden estos dispositivos. Sea la Telefónica o sea la empresa Claro. En el caso de Telefónica, yo encontré esta publicidad en la cual están vendiendo justamente el último modelo del Samsung Galaxy Nexus. ¿Ok? Si vamos a su catálogo, permítame, a su catálogo. ¿Ok? ¿Ok? Ups. Ups. Se perdió el enlace. A ver. Un momento, por favor. Voy a... No sé, estar... A ver. Un momento. Un momento. Entonces, les estaba indicando que encontré el catálogo de Movistar donde ofrece también sus planes. ¿Ok? Y los costos. Y los diferentes equipos que tienen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. El Samsung Galaxy Nexus. Con las características que tiene. Y los precios que está allí vendiendo. Espero que se pueda observar bien. ¿Ok? Entonces, tiene esos precios, ¿no? Pre-pago, dice allí, pre-pago, casi 3.000 soles. Y es post-pago desde 1.400. Lo último, ¿ah? Hablo del último celular. Lo último de lo último. Y de allí, pues, ya vienen diferentes, por ejemplo, modelos, ¿no? Es más económico porque tiene diferentes características, como les decía. Justamente eso vamos a ver después las características. Entonces, este catálogo, ¿ok? En el precio, el precio por lo general aquí en Europa está bordeando un promedio de 500 a 600 euros. ¿Ok? Si lo traducen en moneda nacional, debe estar muy cerca a estos precios. ¿Ok? Por ejemplo, en su momento, cuando compré este celular, me costó algo de 450 euros. ¿Ok? Entonces, estos son los precios ahorita en el mercado nacional. ¿Sí? Vamos a ir bajando. Acá también hay para el dispositivo iPhone. ¿No? ¿Ok? Y acá está, por ejemplo, las diferentes marcas, ¿no? Diferentes marcas, dispositivos, los precios, los precios por dispositivos. Los precios pueden variar, hay que insistir, de que los precios pueden variar por la versión del Android. Obviamente, si es lo último, que es el Android 4, va a costar más caro. Pero si son versiones menores, el precio va a bajar. Y acá viene algo interesante, porque vamos a ver más adelante en la presentación, cuál es la versión del Android que está acaparando más. O que, por el momento, es la versión más utilizada. ¿Ok? Y vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, este es el catálogo. ¿Ok? Ahora, si pasamos al siguiente, también tenemos, también tenemos la empresa, la empresa Claro. La empresa Claro también vende los celulares o los servicios celulares, los que amamos Smart. Hacemos clic al catálogo. Este nos va a abrir una página, una página de internet, donde nos muestra el catálogo, donde nos va a mostrar el catálogo de Claro. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, vamos a... Listo. Entonces, vamos a ir viendo los diferentes smartphones que tiene Claro. ¿Ok? ¿Ok? Diferentes precios también. ¿Ok? Este es Brandberry. Smartphone Android. Acá, por ejemplo, los precios aumentan, ¿no? El de aquí, 1900. Y los precios en acá son diferentes, porque son de diferentes versiones. ¿Ok? Acá, igual, el smartphone con el iPhone, con el Vada. ¿Ok? Entonces, estos de acá, ustedes también lo pueden ver. Les paso el enlace. Les paso el enlace para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? El enlace en el tema de Claro. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver de una forma los precios que existen en el mercado. Si hacemos un promedio de algo rápido, que he visto 1900, o sea, 1900 soles por equipo. Obviamente es una cantidad elevada, pero justo por eso les decía que son las empresas, por lo general, que utilizan los dispositivos móviles para dar soluciones a sus sistemas internos. Me refiero a empresas, empresas grandes, ¿no? Que adquieren los equipos para sus áreas de negocio, para crear aplicaciones. Por el tema de los costos, por el momento. Pero estoy seguro, como todo, como va a pasar, que una vez que vengan y vengan los dispositivos, va a ir bajando los precios. Otra cosa es de que, según avanza la tecnología, las versiones anteriores van bajando los precios, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y acá simplemente una recapitulación de lo visto. Las marcas, Samsung, LG, Alcatel, es una marca quizás no muy conocida, pero existe, Huawei, HTC, muy conocida, Sony Ericsson y Dell. Entre las más conocidas. ¿Correcto? Ahora, justamente a la hora de comprar, ¿qué hacer? Número uno, la versión. No compres una versión, en el caso de la tableta, repito, que no sea una versión para tabletas. En el caso de las tabletas, a partir de la versión 3.0. La versión es importante porque también va a determinar el precio. Número dos, el CPU. La rapidez, porque a nadie le va a gustar que te hagan esperar. Así, el CPU y el video, porque el, muy buena, muy buena observación. El, el video, el video, el video es una de las características justamente que se utiliza en el Android. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver si yo tengo acceso. ¿Ok? Bueno, no hay acceso por el momento, pero una de las características es el video. Entonces, si tu procesador es rápido, el video será también rápido. Otra característica es la pantalla, como les estaba diciendo. A las personas les gusta una pantalla grande. Por eso que cada vez más, cada vez, cada vez, cada vez más los dispositivos son, tratan de tener una pantalla más grande. La diferencia justamente entre este Samsung Galaxy Nexus es una pantalla un poco más grande que la pantalla del iPhone. La memoria es importantísima también, tener una gran cantidad de memoria es importantísima. La batería. La batería. Y otro punto muy importante que considero personalmente es si existe un foro, un foro donde, si existe un foro donde puedo yo encontrar información sobre el dispositivo que voy a comprar. Entonces, es importante, a mi parecer, tener un foro en el cual yo pueda leer justamente el foro de usuarios, donde pueda leer la experiencia que han tenido otras personas. Porque, recuerden que esto recién está llegando en Perú, pero en otros países ya lo han usado con más anterioridad. Entonces, es muy importante tener foros para saber los pros y los contras de tal equipo. ¿Ok? Por ejemplo, siempre hay, cuando hay algo malo, siempre va a salir rápido. ¿Ok? Entonces, es muy importante esa característica a la hora de comprar. Si hay foro o no sobre ese dispositivo. ¿Ok? Entonces, recordad, la versión, el CPU y el video, la pantalla, la memoria y la batería, son las características más importantes a la hora de comprar. Y justamente, son estas las características que hacen que el dispositivo sea caro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y justamente, ¿cuál es lo último? ¿Cuál es lo último en Android? ¿Cuál es el smartphone? Lo último en Android es el empresa Samsung con su Galaxy Nexus. Como ustedes ven en la pantalla, como ustedes ven en la pantalla, ven un smartphone delgado, con amplia pantalla, con el Android 4.0, con un procesador dual core 1.2, la pantalla 4.65 pulgadas. En la diagonal, siempre te mide, siempre te mide, siempre te mide en la diagonal, cuando te hablan de pulgadas, siempre te mide en la diagonal y teclado virtual. Quiere decir que tú presionas un clic y aparece el teclado virtual. ¿Ok? Es lo último de lo último. Si hacemos un clic para analizar el producto, rápidamente entramos a una página de internet. Ok. Voy a copiar el enlace también. Ahí está. Ahora, entramos a una página de internet donde rápidamente podemos ver que un usuario, una persona, ha hecho una prueba con este equipo y ha estado probando cada... Acá, acá justamente lo que les decía, el tamaño de un Samsung Galaxy Nexus con respecto al iPhone, es un poco más grande, lo ha hecho un poco más grande. Es una característica rápidamente visible. Ok. La parte delgada. Ok. La parte de atrás, el forro de atrás. Ok. La cámara. Entonces, acá está, en esta página que les detallo, te muestran las características del dispositivo, de este nuevo dispositivo. Teclado virtual. Ok. Ahí está el teclado virtual. Y muchas aplicaciones. Muchas y muchas aplicaciones. Ok. Aplicaciones, mapas, reconocimiento facial para bloqueo. Muchas y muchas aplicaciones. ¿Correcto? Entonces, este es lo último en Android. Lo último de lo último. El Samsung Galaxy Nexus. También tiene una cámara frontal. Es muy conocida ahorita. Cámara frontal. Entonces, es lo último en Android. ¿Correcto? Muy bien. Veamos rápidamente, justamente, una de las preguntas que ustedes han hecho. ¿Cuál versión comprará? Obviamente, profesor. Obviamente, profesor. La última versión es lo máximo. La última versión tiene todo. Pero, es que, si yo hago un proyecto con la última versión, lo voy a poder instalar en las versiones precedentes. En teoría, sí. Google ha dicho que si tú utilizas el Android 4.0, este desarrollo que hagas en 4.0 va a funcionar en las versiones precedentes. En teoría, sí. ¿Ok? Entonces, en teoría no hay problema. Puedes comprar la última versión, desarrollas en la última versión y se adaptarían en otro teléfono de un amigo, de un familiar que tenga una versión anterior. Viendo esto, está separado de la siguiente manera. Vemos que la versión, la versión la más utilizada es la 2.33. Es la versión la más utilizada en el mundo. Y esta es una... Miren que la fecha es reciente. La fecha es el 7 de marzo de este año. O sea, reciente, a unos días. Entonces, en el mundo entero, la mayor cantidad de teléfonos tiene esta versión. Mientras que la versión 4.0 que está por aquí es pequeño, pequeño el círculo de personas que las están adquiriendo. ¿Ok? Entonces, esto es a tener en cuenta. A tener en cuenta que la mayor cantidad de personas utilizan el 2.33. ¿Correcto? El Android, la versión 2.33. Y justamente acá, solamente para hacer una recapitulación de todas las versiones que ha habido de Android y los sobrenombres que le han puesto a cada versión. Android y después 1.5 fue la versión inicial y luego aumentó rápidamente a la versión 1.6. Así avanzando 1.5, 1.6 con los sobrenombres que les digo que por lo general le ponen nombre de pasteles de queques. Cuando son aplicaciones o cuando son versiones novedosas, normalmente le ponen nombre de queques. 1.6, 2.1, 2.2, 2.3. Esto muestra el avance en el tiempo que ha habido y sobre todo que es un proyecto dinámico. Es un proyecto dinámico que está creciendo, está siendo modificado a cada instante. Si desarrollas en la versión 2.3, o sea, lo inverso. Estoy una buena pregunta de José. José hace la pregunta inversa. Si desarrollas una versión inferior para una versión superior, ahí sí habría problemas. Ahí sí habría problemas. Porque de lo inferior, para ir hasta lo superior, es incorrecto. Debería ser de lo superior a lo inferior. ¿Por qué? Porque la versión 4.0 va a tomar todas las mejoras y las clases, las librerías, por llamarlo así, que hayas usado en la versión 2.3.3. Entonces, pero lo contrario no se da. Porque la versión 2.3.3 que se hizo en el 2010 versus la versión 4.0 que se hizo en el 2011. Entonces, algunas librerías de la versión 2.3.3 no son compatibles con la versión 4. Entonces, por eso que de ir de menos a más no sería la opción correcta. En ese caso. Lo que sí va a funcionar es que tu aplicación, si haces una aplicación que está en 2.3.3, esa sí va a funcionar en las versiones anteriores a la versión 2.3.3. ¿Ok? Eso sí va a funcionar. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a los ejemplos. ¿Correcto? Vamos a los ejemplos. Entonces, vamos a los ejemplos rápidamente. Vamos a los ejemplos. Y tenemos 7 ejemplos que mostrar. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, antes de continuar, quisiera saber si hay, si todo está correcto, si está correcto, si todo hasta el momento está claro, si se entiende. ¿Desean hacer una, desean hacer una pausa de 2, 3 minutos? ¿Desearía saber ello? ¿Les parece correcto hacer una pausa? ¿Ok? ¿Correcto? Ok, ok. Muy bien. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa de 2, 3 minutos. De tal manera que yo pueda ir también a refrescarme, a alinar la botellita. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con nuestra conferencia. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Yo regreso rápidamente y continuamos. Gracias. 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 Muy bien. Listo. Todos estamos. Excelente. Entonces, voy a comenzar a mostrar las 7 aplicaciones más usadas en Android. son las aplicaciones que nosotros podemos descargar de forma gratuita desde internet usando, justamente, usando el Google Play. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos una aplicación gratuita llamada ZoomIn que permite tener más de 50 estaciones de radio de todo el mundo y poderlas escuchar en tu bolsillo. Por ejemplo, yo tengo instalado en el celular la aplicación para poder escuchar la radio, por ejemplo, las radios, las emisoras radiares del Perú. Otra aplicación es, obviamente, la famosa página de internet de YouTube, para poder observar, mirar, visualizar los videos. ¿Correcto? ¿Correcto? Infaltable, infaltable la aplicación Facebook para Android, también aplicación gratuita. Otra aplicación es el Google Map. Uno de los puntos importantísimos para el Google, en el caso de Android, ha sido el Google Map. ¿Quién no ha utilizado el mapa de Android, de Google, para poder saber en dónde se encuentran? Esa es una herramienta muy necesaria. Una de las primeras herramientas que tú vas a usar cuando tengas tu smartphone, vas a poder mirar en dónde te encuentras y dónde se encuentra tal dirección. Porque a veces llegamos a una ruta, a una calle, a una dirección que no es. Y con este dispositivo móvil vas a saber si es la dirección correcta. Es muy, pero muy utilizado. Obviamente, Skype, en este caso, el Skype, es para poder comunicarse entre colegas que tienen la misma aplicación para poder comunicarse. Y acá, justamente, lo que estábamos hablando en la parte introductoria, el barcode o el scan. En este caso, los productos van a tener, como está acá, un código de barras. Bueno, acá es el código de barras tradicional. Pero la aplicación va a leer, va a hacer un scan, una lectura de este código de barras y lo va a traducir. Entonces, este es un Android que va a traducir el código de barras. Entonces, es muy utilizado el tema, en tema de los restaurantes, por ejemplo. En cualquier negocio que se ofrezca productos al público, es bueno poner un código QR. Porque ahora que las personas están comprando su Android, van a tener el código de barras, la aplicación de lectura de código de barras, entonces lo van a poder leer. Da un plus al negocio. Ok. Ok. Muy bien. Otra característica importante es también tener un messenger en el smartphone. Ok. Un messenger, obviamente, para poder conversar con las personas. Entonces, son las aplicaciones más utilizadas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones en el Perú que existen? Recalco, las aplicaciones que ustedes van a ver, son aplicaciones que por lo general han sido empresas, entre comillas, grandes que las han creado. Ok. ¿Por qué? Porque son las que tienen el medio suficiente para poder comprar estos aparatos. Entonces, las primeras aplicaciones que han salido fueron justamente de los supermercados WOM, que tiene varias aplicaciones Android para sus usuarios. En este caso, WOM tiene una guía de restaurantes donde tú puedas ir a almorzar. Ok. Es una aplicación que ofrece justamente WOM para sus clientes que tienen Android de una forma muy inteligente, diría yo. Muy inteligente porque si bien claro, y acá quiero que capte, acá vamos a comenzar con las ideas de cómo generar dinero. Porque es inteligente porque acá al cliente WOM no le vende sus productos. Pero si se vende WOM. Si se vende WOM. WOM se vende porque miren lo que dice ahí. Dice WOM. Acá no te dice, ven a comprar, cómprame a mí. No te dice eso. Acá te da un servicio para que tú sepas dónde almorzar. Porque es importante, es importante saber dónde almorzar. Si estás, digamos, por tu casa, que te muestra una aplicación dónde ir a comer. Entonces, quién no, dígame por favor, quién no ahorita los fines de semana se va con la familia a comer o a salir con los hijos a pasear. Todo el mundo hace ello. Y lo mínimo que se pregunta, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a pasear? Entonces, si tienes la aplicación y te muestra esto, lo primero que se tiene en la mente es, ah, tengo mi aplicación que me dice dónde ir a comer. Y dice, no piensan en WOM en ningún momento, piensan en la aplicación. Pero, ellos van a ver en la aplicación WOM. Y bien claro lo dice ahí. Entonces, eso es un mensaje a la mente. Y a la hora de querer comprar ya productos, se van a acordar lo primero de WOM. Entonces, es algo subjetivo, pero inteligente. Poner en la aplicación para el usuario, poner tu etiqueta, poner tu marca. Y repito, acá WOM no está que vende sus productos. Está que se vende como empresa, como marca, pero no vende acá sus productos. Se da un servicio de guía de restaurante, de artista, pero lo hace bien. Correcto, correcto. Son mensajes subliminales, pero que captan al cliente. Son mensajes, son una estrategia de publicidad muy astuta, diría yo. Una de las estrategias que más se usa es darle al cliente un beneficio, pero decir, oye, por si acaso estoy ahí, existe. Entonces, esta estrategia es, a mi parecer, la estrategia a seguir en el caso de tus clientes si tienes un negocio. Oye, ofrecer algo y quizás puedes tú volver a hacer tu guía de restaurante. Entonces, puedes tú volver a hacerla para tu comunidad, por ejemplo. La guía de restaurante, por ejemplo, yo vivo en Lima, yo vivo en Los Olivos. Por ejemplo, la guía de todos los mejores restaurantes o todos los mejores guariques o puntos de Los Olivos. Y punto, mi sector es Los Olivos. Entonces, lo cierro y todo el mundo de Los Olivos tendría mi aplicación y sería conocido. Esa es la idea. Sería conocido en mi nicho de negocio en Los Olivos. No me iría más porque perdería, entre comillas. Pero cuando sectorizo mejor y hago información precisa para mi sector, gano más. Entonces, una de las aplicaciones, las ideas, las ideas sería eso. Sectoriza y crea aplicaciones para tu localización, para tu sector y gana con mensajes subliminales que se quede grabado en la persona. Ese es el mensaje de la conferencia del día de hoy. Que tú existes, que no te olvides. Entonces, con estas aplicaciones lo que vas a hacer es no. Con estas aplicaciones no vas a decir, oye, compran, oye, no. Vas a darle un beneficio, pero que a la hora de que la persona tenga la necesidad de comprar algo que tú tienes, te lo garantizo que aquí te van a comprar. Entonces, ¿por qué te tienen aquí también en el celular? Entonces, esa es la ventaja de tener una aplicación móvil de tu negocio en un celular smartphone que ahora está creciendo. Es dar un beneficio, pero también que se quede la marca, que sepan que existe. Esa es la idea, que sepan que existe. El gran mensaje de hoy día es que sepan que existe. Entonces, esa es una aplicación. La otra aplicación es igualito de supermercados Womb. Ahí, ahora el nombre está bajito, si ustedes se dan cuenta. Ahí está bajito, está bajo. Bueno, acá pierde notoriedad con respecto al anterior. Pero bueno, ahí está igual, está el logotipo. Ahora se llama cómo lo combino. Son comidas, recetas que se preparan y que se acompañan con el vino, con nuestra bebida, con el vino. Entonces, miren cómo lo escribieron, no es una falta autográfica, es cómo lo combino. Entonces, es otra manera actuta de decir qué cosa preparo y le pongo un vino. Entonces, es otro servicio al público, pero ¿quién lo ha hecho? Womb. O sea, es, sabes, oye, tengo mi aplicación de Womb, ¿qué haces? Entonces, ya está quedándote en el cliente. Entonces, la estrategia no es pedir, comprar. La estrategia es pedir que te recuerden y que te recuerden bien por algo bueno que has hecho. Entonces, ese es el punto. Ahora entrando a otra aplicación muy conocida, es algo bastante sencillo. Es una aplicación llamada Lima 911, que es una agenda de números de emergencia. Algo práctico, ustedes se dan cuenta. Algo muy práctico. Donde acá, por ejemplo, la única publicidad que yo veo es que han puesto www.movi2brain.com. Es la única publicidad. Hubiera sido mejor poner un logo, como ustedes vieron el logo de Womb. Pero bueno, es una aplicación con los números de emergencia de Lima. Entonces, imaginar qué cosas puede necesitar una persona común y silvestre, entre comillas, hacer en sus tiempos libres, creo que todo el mundo lo sabremos. Y podemos proporcionar esa información, ese beneficio para esas personas. Y así vas a poder hacer que las personas te tengan en su smartphone. Esa es la clave del éxito. Que las personas te tengan en el smartphone, que las personas te recuerden de ti, que pueden confiar en ti, que saben que existen, sobre todo ellos. Y que tú les das la información precisa. ¿Correcto? Eso es lo más importante a tener en cuenta. Los casos de éxito. Los casos de éxito son, vamos a mencionar tres casos de éxito. Hubo una persona que pensó, ¿por qué no creo una aplicación que yo estaciono el auto, guardo mi coordenada geográfica, donde estaciono mi auto, y supongamos que tengo que ir a la reunión que está de aquí a cinco cuadras. Y entonces me voy a la reunión, termino la reunión, y salgo contento y todo ello, y me olvidé dónde está mi auto. Entonces, esta aplicación te da mediante un mapa, te muestra en el mapa dónde está tu auto. Inteligente, no pierdo. Entonces, esta aplicación justamente fue un caso de éxito porque a quién no se le pone, quién no tiene este caso, de que de un auto en un lugar y me voy a otro lugar, y ahora me busco, busco dónde esté el auto. Entonces, es cierto que esta aplicación es considerada un caso de éxito porque muchas personas lo han descargado, muchas personas lo han utilizado y sinceramente es bastante exitosa la idea. ¿Ok? Dar la localización de tu auto móvil. ¿Ok? Este de aquí es muy interesante. Otra idea, otro caso de éxito es justamente un juego. En el caso de las aplicaciones móviles, el gran sector, un gran sector fuerte, es el sector de los juegos. En este caso, hay un juego llamado el Andy Beard que se trata de lanzar aves a un conjunto de cerditos y poderlos matar. Entonces, la idea es un poco innovadora, bastante innovadora y fuera de lo común sobre todo, fuera de lo común. ¿A quién se le va a ocurrir lanzar aves para matar cerditos? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos como tercer caso de éxito, un recetario, un recetario de... igual, un recetario para aprender a hacer las comidas. Un recetario de recetas de cocina. ¿Ok? Recetas de cocina. Entonces, acá vamos justamente a responder las preguntas que me habían hecho sobre el tema de la automatización en las industrias. El tema principal radica en la comunicación que me permite el androide, que me permite comunicación vía, por ejemplo, internet, de hacer una conexión número uno a un servidor que mantenga información. En temas técnicos, yo puedo hacer un seguimiento desde mi smartphone conectándome a un servidor de mi empresa, de mi casa, un servidor, ustedes entenderán, una computadora. Y puedo yo estar leyendo mediante una interfaz, alguna información que yo necesite. Para ello, la comunicación, en este caso, es el punto vital. Yo puedo hacer un seguimiento, un rastreo de mi sistema accediendo justamente, ese es otro tema, accediendo a los servicios de mi sistema. Yo puedo acceder a los servicios de un sistema, de una empresa, y puedo revisar periódicamente como banco. Puedo yo, puedo yo administrar, controlar mediante una interfaz, o si no, puedo yo pedir servicio, acceso a los servicios de una empresa. Muy conocido el tema de web services. Por eso que es muy usado el tema de web services, porque yo no controlo, sino yo demando servicios de una empresa que me da servicios, y simplemente accedo a esos servicios y los utilizo, me sirvo de esos servicios. Otro es de que yo pueda acceder a controlar esta información. Entonces, es muy utilizado justamente el punto, el punto es este, yo utilizo la internet que tenga acceso de manera inalámbrica para acceder a un servidor, para acceder a una base de datos, para acceder a una aplicación web que tenga acceso. Por lo general es, como hay internet en el smartphone, yo accedo al internet, accedo a la aplicación, accedo a la página web, accedo a mi sistema, que está en otro lugar. Yo le puedo hacer un seguimiento a mi aplicación, un monitoreo, como se dice. Muy bien. Correcto, 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 entonces. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a entrar a la parte de cómo ganar dinero. ¿Sí? Vamos a avanzar. Número uno, la estrategia horizontal. La estrategia que un desarrollador que no tenga negocio lo haría, un informático lo haría, un desarrollador lo haría. ¿Cuál es la estrategia horizontal? La estrategia horizontal significa crear un programa, una aplicación y distribuirlo de forma horizontal, quiere decir, a todo el mundo, en el Google Play. De tal manera que la aplicación puede ser gratuita o puede ser de pago. Para eso, como les comenté, en el Google Play lo que tenemos que hacer es inscribirnos. Nos inscribimos como desarrolladores, pagamos, son 25 dólares para la inscripción una sola vez. Y inscribimos, tienes derecho a cargar tus proyectos y tienes que poner dos, tres fotos de tu pantalla principal y una descripción en inglés de lo que hace tu proyecto. Luego ellos te van a, luego el público lo descarga, lo van a valorar entre 0 a 5 estrellas y obviamente si tienen una puntuación buena va a ser muy bien valorada, muy bien considerada. Entonces, una aplicación es una forma de generar ingreso y hacerse conocido en el mundo de las aplicaciones móviles es ponerlo en el Google Play, antes llamado Android Market, de tal manera que las personas lo puedan descargar. Aquí es una estrategia masiva, quiere decir que a ti no te importa, no estás sectorizando. Acá tú lo metes en el Android Market y todo el mundo lo descarga. Entonces, eso también que quede claro. Voy a poner acá nuevamente Android Market, que ahora se llama Google Play, ahí está. Y le voy a pasar el enlace. Entonces, correcto. En el caso de las aplicaciones, como les digo, hay muchas aplicaciones, ustedes deben considerar por lo menos, y si lo vas a dejar en la Internet, considera por lo menos el inglés, que es el idioma internacional. ¿Ok? Y considera que lo vas a hacer para un público, entre comillas, joven. ¿Ok? Correcto, correcto. Entonces, podemos hacer aplicaciones para diferentes sistemas, diferentes versiones de Android, pero tener en cuenta el 2.33, que es el Android que está utilizándose con mayor cantidad. ¿Correcto? Entonces, la estrategia es una estrategia, por lo general, utilizada por los desarrolladores de sistemas, es la estrategia horizontal. Y recalco, desarrolladores de sistemas que no tengan negocio, tienen una estrategia horizontal, donde crean sus aplicaciones y lo sueltan en la red, lo cuelgan en la red, para que todo el mundo lo descargue y lo utilice. Así es simple. Puede ser aplicación gratuita o puede ser aplicación de pago, pero es una forma. ¿Ok? La otra estrategia es justamente la que ya he estado mencionando durante la presentación. La estrategia horizontal, perdón, la estrategia vertical. Y esta es enfocada para las personas que tengan un negocio. ¿Ok? Para las que tengan un negocio. Esta estrategia está orientada para las personas que tengan un negocio. Y acá les muestro una estadística muy importante de, y escúchenme bien, por favor, si es necesario, les voy a editar. ¿Por qué mi negocio no crece? Es la pregunta de esta estadística que le hicieron muy recientemente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mi negocio no crece? Entonces, hicieron esta estadística, ¿ok? ¿Y qué resultó? Vamos a ver. Número uno, el 9% de las personas encuestadas indicaron que se fueron con la competencia. El 9% se fue con la competencia que hubo. O sea, si hay competencia, una competencia, si hay dos competencias, tres competencias, diez competencias, cien competencias, solamente el 9% se va con la competencia. Entonces, nueve del cien por ciento no me convence. Entonces, no es la competencia realidad porque mi negocio no crece. O sea, me refiero a que 9% del cien por ciento no es tanto eso. Y esta es una estadística, no lo digo yo, ¿ah? Por si acaso, no lo digo yo, es una estadística. Sigamos. Otro 9% fue porque las personas cambiaron de domicilio. Quiere decir que si Juan Pérez vivía, en mi caso, en Los Olivos, ahora ya vive, digamos, en San Miguel. Entonces, obviamente, ya no está en Los Olivos, ya no voy a ir a mi restaurante, por decir así. Entonces, cambió de domicilio, es el 9% del mercado de las personas encuestadas que dijeron, el 9% se cambió de domicilio. Es cierto. A veces nos vamos, vivimos, alquilamos un lugar, compramos una casa, nos vamos. El 9% cambió de domicilio. Entonces, tampoco me convence porque hasta ahí hay 9%, 9%, 18% falta el grueso del asunto. Sigamos. El 14% ya comienza a crecer, indica que sus quejas no fueron resueltas. Y aún así, sus quejas no fueron resueltas y como había competencia, me fui a la competencia. Entonces, el 14% dijeron, mis quejas no fueron resueltas y me vale, hay otras personas que hacen lo mismo. Entonces, se van a la competencia porque las quejas que te hicieron no las cumpliste. Entonces, hasta ahí tenemos 18, 14, 32%. 32%, 32%, y el otro porcentaje, que sería 68%, ¿a dónde se va? ¿Por qué mi negocio no crece? Y el resultado impresionante de esta encuesta menciona lo siguiente. que las personas se han olvidado de que existe. ¿Ves? Lo que dije durante toda esta conferencia, que las personas, el 68% de las personas, se olvidan que existe. A causa de la competencia, a causa de que se cambiaron de domicilio, a causa de que no resolviste las quejas, pero se olvidan de ti. Ese es el problema de por qué el negocio no crece. Entonces, la estrategia de tener una aplicación de tu negocio que brinda un servicio y que de manera paralela crea una publicidad de tu negocio, en el mundo del Android, sería una estrategia a realizar. Y cuantas más aplicaciones crees para tu sector, para tu área, sería mejor. Y vas a darte cuenta de los frutos que te va a dar. Quizás te parezcas nuevo y haya un poco de temor, pero es lo que va a pasar. En la realidad, las personas se olvidan de la primera empresa o del primer lugar donde existe una compra. ¿Dónde estará fulano? No sé dónde está. Bueno, qué pena. Ahora me voy a comprar a otro lado. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahora, como todo está informatizado con estos equipos, entonces es mejor crear estas aplicaciones, como ustedes vieron en el caso de UOM, que permite fidelizar clientes. La clave es fidelizar clientes. No estar diciéndole, oye, cómprenme. No, sino fidelizar tu cliente, que sepan que sigues vivo, que sepan que sigues en el mismo lugar, o que sepan que te cambiaste a otro lugar. Esa es la clave y la puedes lograr con las aplicaciones móviles, porque lo van a llevar, te van a llevar en la aplicación. No es como que estás dando una tarjeta y le dices, oye, toma mi tarjeta de presentación, toma mi volante, toma mi publicidad. ¿Por qué es papel? Y lo van a botar. En cambio, esta aplicación es informática. Lo van a guardar. Y recuerden, cuando entran a la aplicación, buscan por alfabeto, y si está alfabetizado por A, B o C, va a estar adelante. Entonces, este es el mensaje de la conferencia del día de hoy para el tema de los negocios. Y ustedes lo pueden proponer, mis amigos, ustedes lo pueden proponer a las empresas, a los negocios, que ustedes quieran apoyar, pueden proponer sus servicios, indicándoles esta estadística. Es una estadística muy, pero muy cierta. ¿Qué empresa no va a querer que su negocio crezca en temas económicos? Entonces, ideas innovadoras de negocio. Ya estamos, entonces, avanzando nuestra conferencia. Y entramos a la parte de las ideas innovadoras, las ideas innovadoras de negocio. Número uno. Número uno. La frase, en general, para aquellas personas que aplican la estrategia horizontal, quiere decir, mandarlo su aplicación en el internet y que cualquiera lo pueda descargar, ahí no estás seleccionando, sino te mandas a cualquiera. La frase es, oye, existen miles de aplicaciones en Google Play, antes llamado Google Market. Y habrá más de ellas seguramente. Entonces, ¿qué hacer para diferenciar mi producto, mi aplicación, si lo quieres llamar así? La respuesta es, crea nichos de mercado. Crea una aplicación que esté orientada a un sector. Y ese sector será el que lo va a descargar. Ok, céntrate en un sector determinado, una área geográfica, una área geográfica, una profesión determinada, un tipo de personas en tema de edad determinada, de sexo determinada, se explica su nicho de negocio. Si son jóvenes, una aplicación para niños, ahora estaría, es otro punto importante que te quiero regalar el día de hoy. Las aplicaciones para niños están creciendo mucho, porque ahora las personas jóvenes están teniendo más rápidamente débil, por decir así. Entonces, pensar en aplicaciones para niños, donde puedas poner tu mensaje, sería una buena idea en los días. Entonces, eso también va a ser la estadística. Entonces, crear nichos de negocio es otro mensaje que te quiero dar el día de hoy. 7 ideas innovadoras las voy a proponer. Número 1, las rutas y horarios para empresas de viajes terrestres. Por ejemplo, mostrar, tú muestras, cuáles son las empresas de tu localidad que dan servicios de transporte, tú lo muestras y las personas que quieran viajar van a usar esas empresas y ahí le pones tu logo, tu etiqueta y sabe que existe. Dando información sobre horarios y empresas de transporte de viajes que hay en tu localidad. Otro es juegos educativos para los niños. Como les estaba diciendo, esto está creciendo cada vez más, las aplicaciones para niños están creciendo cada vez más. Puedes tú hacer una aplicación muy sencilla para los niños y le puedes poner ahí tu logo o etiqueta. Es muy interesante. Otro es consejos prácticos en tema de salud, en tema de dinero, de moda o de alimentación. También puedes dar tips sobre alimentación o salud, que ahora está mucho, mucho en boda. Cuatro, puedes también dar información de zonas de turismo de tu localidad. Si vives en una zona donde hay turismo, mejor aún. Puedes crear la aplicación perfecta para las turistas que vengan donde viven. Si vives en una zona alejada, si hay algo que mostrar, sería excelente que crees una aplicación para esta zona turista que tienes. Luego, catálogo de productos con ofertas y promoción. Esta es una aplicación ya con referente a un negocio que podemos mostrar como si fuera un catálogo todas las ofertas y promociones que nos da, que damos de nuestro negocio. Fondo de pantallas para cumpleaños y por fechas cívicas. Esta es una aplicación interesante en la cual, llegada la fecha de tu cumpleaños, puede cambiar el fondo de tu pantalla y puede mostrarte el mensaje a hoy es el cumpleaños de tal persona. Para hacer recordar a las personas cuándo son los cumpleaños, las fechas cívicas. Porque a veces nos pasa. Me van a decir que no. A veces nos pasa de que hoy día es un día feriado y no sabemos por qué es un día feriado. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Podemos hacer justamente esta aplicación para resolver esa pregunta y decir, es feriado hoy día porque, voilà, es día de, no sé, por ejemplo, Santa Rosa, por ejemplo. Aunque este día es muy conocido. Luego, las tarjetas cantadas. Por ejemplo, aplicaciones en que permitan que se escuchen canciones o textos de canciones mediante el celular. Tarjetas cantadas. Muy, muy bueno para los jóvenes. Entonces, ¿de qué se trata en realidad? Resumiendo, se trata de facilitar la tarea a las personas, a mi cliente, al usuario. Facilítale las tareas. Dale acceso rápido a la información. Hacer que ganen tiempo, que no estén buscando las páginas amarillas, que no estén llamando al vecino para preguntar, que lo tengan en el teléfono celular. Que aprovechen sus momentos libres con la información que tú les das. Y que les des una información variada con muchas opciones. Por ejemplo, WOND le dio, mostré solamente dos, pero había más. Mostré cómo lo combino, dónde quedan los restaurantes. También tenía WOND, dónde quedan las horas y llegadas de los viajes internacionales. Tenía una gama de variedad y todo decía WON, WON, WON. Entonces, no te limites. Llega lejos y sectoriza tu mercado. Entonces, voy a mostrar rápidamente las aplicaciones de mis alumnos, los cuales pueden colaborar en tu proyecto, en tu idea innovadora. Porque otra cosa importante a decir, que en Lima, Perú, hay pocos programadores, o mejor dicho, recién está saliendo el boom de la programación móvil y hay pocos programadores en el ámbito móvil. Entonces, yo les invito a contactarse con mis alumnos para colaborar en algún proyecto que ustedes tengan. ¿Correcto? Entonces, en nuestro curso aprendemos a crear interfaces. Ustedes lo van a ver. Usar objetos como caja de texto, objetos de selección, cajas de edición, etiquetas, para poder crear una interfaz. Una interfaz gráfica de usuario, como lo que ustedes van a ver acá. Entonces, por ejemplo, tenemos estas tres aplicaciones que son referidas a la visita sobre el Cusco. Ir al Cusco, cuáles son las opciones que puedo yo encontrar en Cusco. Entonces, hay tres aplicaciones que considero los mejores tres trabajos que he tenido. Por ejemplo, un trabajo todo por igual, sin poner orden, son muy buenos, diferentes formas que han hecho el mismo trabajo. Aquí los nombres de mis alumnos, muy buenos alumnos, Marieta Bell, Sofía Marca y Alan Pérez, Harold. Entonces, están dispuestos a poder colaborar en la idea que tú tengas para que desarrollen la afiliación. Y ustedes van a ver sus trabajos que son de buena calidad. Entonces, estos trabajos han sido muy bien creados por mis alumnos y están dispuestos a colaborar con ustedes. ¿Ok? Harold, me hacen hincapié que acá Harold y Juan Jurtado. Muy bien. Y en el tema de la aplicación que guardaba los apuntes, de Yuri Arias y Jonathan Camacho. ¿Ok? Entonces, las mejores aplicaciones que han creado mis alumnos en el módulo, primer módulo de André de Bárez. También tenemos de Orvaldo León justamente un catálogo de productos usando una galería y nuevamente Sofía Marca y Alan Perales mostrando una galería. Las ideas son infinitas. Los diferentes estilos son variados que puedes crear. Entonces, piensa cómo puedes proporcionar a tu cliente, a tu sector, qué le puedes proporcionar y hazlo en una aplicación móvil que se guarde en el smartphone. Así te van a recordar, así van a saber que existe. En el tema de desarrollo, no te preocupes. Hay personas que te pueden ayudar. En este caso, mis alumnos ofrecen su colaboración para participar en el proyecto que tú desees. Al final de cuentas, el objetivo es dar un servicio. ¿Ok? Entonces, todos ganamos. Todos ganamos. Ahora, nuevamente, para recordarles, ya para finalizar nuestra conferencia, vamos a finalizar nuevamente nuestra invitación para que participen ustedes en el desarrollo a crear, desarrollo de aplicaciones móviles con Android. Para ustedes, los informáticos, que desean participar y sepan y desean aprender a crear las aplicaciones móviles con Android. El sábado, empezamos el sábado 31 de marzo a las 6 de la tarde o el domingo primero de mayo ahí está mal, ahí es abril. Acá es abril, me van a disculpar, 6 p.m. ¿Ok? Entonces, intermedio, acá, acá, eso sí, aquí, corregir, porque acá es abril, aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces, listo. Ahora sí, domingo primero de abril a las 6 o si no, sábado 31 de marzo, domingo primero de abril a las 10 a.m. para el ciclo, el ciclo internet, ¿correcto? Y el módulo es de tal manera que todos ustedes puedan participar y nadie se quede sin participar. ¿Ok? El costo de 75 nuevos soles que considero un costo bastante, bastante, bastante reducido. ¿Correcto? El costo por módulo es 75 nuevos soles. ¿Ok? Y el intermedio igual y el avanzado igual. Es por módulo, es un costo por módulo. Descalcando que tiene todas las ventajas que hemos mencionado en la parte introductoria. ¿Correcto? 75 por el básico, 75 por el intermedio, y el 75 por el avanzado. Entonces, vamos avanzando. Y tienes el número de cuenta, tienes la página web, mi correo, para que puedas enviar el voucher de pago. ¿Correcto? Esta información se la voy a enviar luego de la conferencia por correo. El avanzado también, el ciclo avanzado también cuesta 75 nuevos soles. Todos los módulos están en 75 nuevos soles, un monto bastante accesible para toda la comunidad estudiante y profesional. ¿Ok? Por el momento no hay avanzado porque estamos iniciando básico e intermedio y seguramente luego de esta etapa pasaremos a avanzado. Pero, hay que comenzar desde básico. Los invito a comenzar desde básico. Ya estamos por terminar la conferencia, justamente, las conclusiones. Vamos a acabar en unos minutos. Recuerda orientarte al servicio. Invierte en capacitación. Cuando digo orientate al servicio, orientate al servicio y van a tú. Porque vas a dar un servicio al cliente y vas a hacer que el cliente se fidelice contigo. Vas a hacer que el cliente sepa que exista. Es la clave, usted lo ha visto en esta estadística que le mostré. El 68% de personas dicen que no existe, que se olvidaron de ti. Y es lo peor que puede pasar, que se te olviden, que se olviden de ti, que no sepan en dónde te encuentras. Es lo peor. Significa que llegaste a vender algo y luego te fuiste, te olvidaste, lo dejaste solo al cliente y el cliente se fue con otro. Entonces, eso es lo que tienes que pensar. ¿Por qué mi cliente se fue con otro? ¿Qué hice mal? Entonces, no ha sido la competencia no ha sido el cambio de domicilio, no ha sido tanto las fechas, sino que se olvidaron de ti. Entonces, eso recuerda. Invierte en capacitación, en términos generales, invierte en tecnología, invierte en capacitación. Si eres un estudiante, eres un profesional de informática, capacítate en Android y para que aprendas para que aprendas a desarrollar y puedas ofrecer tus servicios como desarrollador. Si eres un empresario de negocio, invierte en tecnología, en el tema de invierte en tener una aplicación de tu negocio para tu público objetivo. Tampoco pienses, no te lo recomiendo, no pienses a la ligera en tener una aplicación para todo el mundo, que no va a ir, no te va a funcionar. Sectoriza, prioriza tus clientes que ya tienen. Estoy seguro, y esa es otra clave también que les voy a decir, tus clientes que ya tienen, yo estoy seguro que ya tienen un Android. Entonces, ofréceles nuevamente ahora con una aplicación tuya. Entonces, lo vas a fidelizar más. Y una frase y una estadística también te la digo, te la comparto, te la regalo el día de hoy. Está bien dicho y está bien conocido que el cliente cuando regresa compra más que la primera vez. Entonces, el desarrollo de aplicaciones móviles se viene con fuerza y aprovechalo para tu negocio. Luego, invierte en tecnología, ya lo comenté, es muy importante la tecnología, hacer uso de la tecnología que está entrando y está entrando rápidamente. Entonces, lo que comenté y resume toda la conferencia, crea aplicaciones móviles que den servicios y que indirectamente haga publicidad para ti, que guarden en la mente que existe. Cinco beneficios que obtienen ustedes a la hora de capacitarse en Android. Número uno, conocimiento y experiencia en una tecnología nueva. Número dos, que van a participar ustedes en proyectos de desarrollo móvil, que antes no podían participar porque no tenían el conocimiento. Número tres, vas a independizarte y vas a ofrecer tus servicios porque ahora, repito, en Lima, Perú es un bebé, está en pañales, el área de desarrollo móvil no existe prácticamente en el mercado doméstico, solamente a nivel de empresa. Entonces, vas a ofrecer tu servicio y esta tecnología se viene con fuerza y si eres muy bueno desarrollando y sobre todo lo que haga un papel, tienes creatividad, te gusta dar cosas, te gusta dar propuestas, te gusta ayudar a los demás, sería una buena idea que te capacite en Android. Cuatro, aumentar tus oportunidades, claro que sí, al ser más conocido, al tener conocimiento, las oportunidades, al tocar la puerta de tu casa, tú las vas a saber aprovechar. Y finalmente, lo que tú quieres es esto, aumentar tu cotización profesional, vas a aumentar el valor que tú, entre comillas, tienes para una empresa. Capacitándote, siempre aumentamos nuestro valor profesional. Es la verdad. Y me incluyo en eso. Entonces, cinco beneficios que te ofrece, que te ofrece, que te ofrezco a la hora de capacitar. Entonces, piénsalo bien, te ofrezco mi apoyo, mi trabajo dedicado y consciente Dios mediante para apoyarte a ti. Y la tecnología a la mano y los recursos materiales, videos a la mano para que te capacites conmigo. Entonces, tienes esta oportunidad. Y, finalmente, a un costo verdaderamente pequeño, si lo comparas a otros institutos que tienen un costo que pasan los miles de soles por un módulo que es idéntico a mil soles comparado con 75 soles, créeme que es algo que lo hago con mucho cariño para compartir con ustedes. Entonces, digamos. Finalmente, ¿qué hago? Capacítate, trabaja y vende. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes por haber estado en mi conferencia, en nuestra conferencia, porque tú también has participado. No me queda más que agradecerle y no me queda más que invitarte nuevamente a que participe, a que participe en nuestro curso de el desarrollo móvil. Acá lo voy a poner, repito, repito, para poner la publicidad. Vamos a poner aquí un repito. listo. Listo. Entonces, te invito finalmente a capacitarte en Android. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Raimundo. Espero que haya sido una conferencia del agrado de todos ustedes. Gracias, Mason. Les agradezco a todos. Gracias, Jan. Gracias, José. Espero que les haya gustado. El tiempo nos ha ganado ustedes y espero verlos nuevamente en mis cursos y Dios mediante en una próxima conferencia que se pueda realizar. Cualquier consulta tiene mi correo, cualquier interrogante tiene mi correo y nuevamente gracias, gracias a todos ustedes. cuídense bastante. Ustedes mismos inviten a sus amigos a participar en este nuevo proyecto que se viene de las clases de Android y de esa manera vas a poder capacitarte, vas a poder aprender con nosotros el desarrollo con Android, la tecnología, repito, del momento que en Lima, Perú, sinceramente, está en pañales. ¿Ok? Los invito, gracias Henry, Elmer, John, Valeria, muchas gracias, gracias Renzo, los invito a capacitarse por todo lo que ustedes han aprendido el día de hoy, por todo lo que ustedes pueden adquirir, inviten ustedes inscríbanse lo más antes posible de tal manera que podamos capacitarnos y empezar y aseguren su inscripción sobre todo. ¿Ok? Muchas gracias, Carlos. Entonces, tengan un buen día, obviamente ustedes van a descansar, entonces, inviten a sus amigos a participar, ustedes mismos se pueden desconectar de la sesión cerrando, ¿Ok? Ustedes mismos pueden cerrar la sesión, claro que sí. Gracias a ti, Juan, por participar, gracias Henry. les voy a enviar, claro que sí, les voy a enviar el enlace, les voy a enviar el enlace, claro que sí, les voy a enviar el enlace, los materiales, para que ustedes tengan a la mano. ¿Ok? Gracias Adrián, gracias Angélica, gracias Santiago, los espero ver, Dios mediante, en una pronta conferencia sobre otros temas, gracias Cristian, cuídense, gracias Javier, muy bien, gracias a ustedes, gracias por participar, a ver si pueden escribir algún comentario positivo sobre la conferencia en el Facebook, si pueden hacer eso, sería mucho pedir, muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo entonces, cuídense señores, ustedes mismos se pueden desconectar, desconectar, recuerden, en capacitarse, en capacitarse en Android, la tecnología del momento. ¿Ok? Ustedes, en el Facebook, por ejemplo, vamos a poner acá, Facebook, un momentito, a ver, un momento, a ver, ahí está, listo, o si no, este es mejor, este es el enlace, ahí está. ¿Ok? Entonces, se les agradece sinceramente la participación a todos ustedes, estoy bastante contento, gracias a Dios, hemos podido llegar a finalizar nuestra conferencia, espero que haya entendido el mensaje de capacitarse, de pensar en grande, de saber sectorizar mi negocio, de saber que el cliente no puede olvidarse de ti, de que tienes una tecnología que te están haciendo, que puedes hacer que el cliente te tenga la mano, que sepa que existe, recorre el trato humano que tiene que tener siempre con las personas. ¿Ok? Siempre es importante un trato humano con las personas, con hablar, hablar sinceramente, no hay nada, simplemente las cosas transparentes, y dar un servicio, un buen servicio, ¿no? Así de sencillo. Entonces, se les agradece su participación, vamos para adelante, los espero ver en la conferencia, o disculpen, los espero ver en las clases de Android para aprender a desarrollar, y muchas gracias por su participación. Ustedes mismos se pueden desconectar, como ya lo están haciendo, los invito nuevamente a nuestro curso que comenzará sea el sábado 31 a las 6 pm o el sábado, o el sábado 31 a las 6 pm o el 1 de abril a las 6 pm. ¿Ok? Gracias, José. Cuídete. Estamos en contacto. Ustedes mismos se pueden desconectar. les voy a enviar de aquí en unos minutos el enlace del video para que lo puedan descargar junto con los planes para comprar un androide, sea en claro, sea telefónica, con los enlaces. Les voy a enviar el syllabus para nuestro curso de androide y vamos a estar en contacto. Cuídense entonces, señores, ustedes mismos se pueden desconectar de la sesión, les agradece. Gracias a todos ustedes, sinceramente. Nos vemos, José Luis. Nos vemos. Recuerden escribir al Facebook algún mensaje que les haya parecido la conferencia del día de hoy. Gracias, gracias por sus palabras. Es muy importante todo ello. Muy bien, Rosana, gracias por estar presente. Cuídense. Gracias. Entonces, estamos ya finalizando, estamos ya finalizando la conferencia. Ustedes mismos se pueden, ustedes mismos se pueden desconectar, claro que sí, cerrando simplemente la ventana y vamos a poder terminar la conferencia todos en conjunto. ¿Correcto? Cuídense, señores. Muy buenos días. Los mejores éxitos siempre pensando positivo, siempre pensando positivo y sobre todo saliendo hacia adelante. Recuerden todo ello que ustedes pueden. Nosotros podemos. ¿Correcto? Muchas gracias. Correcto, Rosana, correcto, estaremos en contacto, claro que sí. claro que sí, claro que sí, vamos a estar en contacto. Tenemos entonces nuestro inicio el sábado 31, el sábado 31 de marzo a las 6 de la tarde y el domingo primero de abril a las 6 de la tarde. ¿Correcto? Estamos empezando. Claro que sí. Entonces, cuídense, señores. Estamos en contacto. Cuídense, cuídense. Les agradezco su participación. César, Iván, J.E., Javier Rubio, Juan Carlos, Mario, Nelson, Rosana, Santiago, cuídense. Nos estamos entonces viendo en el inicio de nuestro módulo Android de 31 de marzo a las 6 y el domingo primero de abril a las 6 de la tarde. ¿Correcto? Entonces, vamos a cerrar la sesión, claro que sí. Vamos a cerrar la sesión, ¿Ok? Vamos entonces cerrando la sesión. Les agradezco, les agradezco infinitamente su participación. Gracias a ustedes hemos realizado nuestra conferencia, hemos hecho esta conferencia una realidad. Gracias a Dios también que nos ha permitido estar juntos y les agradezco infinitamente su participación. Ha sido muy valiosa, para mí ha sido muy valiosa. espero que para ustedes también. Y entonces, diciendo eso, ya estoy cerrando la conferencia, agradeciéndole nuevamente a ustedes. Entonces, vamos a dejar de compartir para comenzar. Vamos adelante. Entonces, vamos hacia adelante, como siempre. Arriba, siempre arriba. nos vemos entonces en la conferencia, nos vemos, perdón, nos vemos en las clases del sábado 31 o el primero de abril, o primero de abril, ¿correcto? A las seis de la tarde. Entonces, con la alegría de haber hecho una conferencia, nuestra primera conferencia de este año, mucho, muy agradecido, sinceramente, nos estamos despidiendo. Gracias, sigamos adelante, como se dice, sigamos adelante, arriba Perú, y a pensar con ideas innovadoras, y sobre todo, ¡vamos a ganar!